...en su cosa, está bien, porque está preocupada por el día a día. El tema es que estas cosas le van a... Afectan el día a día. Claro, ahora vamos a contarles a los monotributistas, a los comerciantes, cómo los afecta, qué cosas cambian. Para los comerciantes vienen cambios notables, ¿eh? Porque comienza, si se aprueba finalmente en diputado, las modificaciones que se han aprobado en senadores, en el nuevo paquete fiscal se aparece, por ejemplo, el desglose. Atención a este dato, después lo vamos a comentar. El desglose de los impuestos en el ticket o la factura. ¿Viste que ahora lo único que te sale desglosado es el IVA? El IVA. Discriminado, se dice técnicamente los contadores. Bueno, ahora te va a decir el valor de la remera que te compraste y aparte van a tener que hacer un gran cambio en las máquinas emisoras de los tickets. Los controladores. Eso. Van a decir impuesto municipal tanto, impuesto provincial tanto, luz, no sé qué cosa se paga. Está bien igual. Bueno, es información, pero los comerciantes están medio enojados con ese tema porque los va a afectar en tener que renovar y va a representar plata eso, ¿no? Renovar toda la estructura de facturación. Y por otro lado también, un dato que me preocupa, entre tanto después lo vamos a ver, es que se eliminó el monotributo social. ¿Se acuerdan que se venía discutiendo? Los monotributistas venían muy preocupados por esto. Los diputados habían aceptado modificar y volver a incorporar del proyecto original el monotributo social. Anoche los senadores lo borraron de un plumazo. Así que eso complica a la gente de menores ingresos, a las sectores más postergados que tenían bonificado un 50% del aporte previsional, la obra social, y tenían una capacidad de pago menor, digamos. Para los grandes, no para los grandes, para los monotributistas comunes, si se quiere, es beneficioso lo que se logró anoche porque se amplían los montos, ¿viste? A 68 millones anuales, casi unos 5 millones de pesos por mes van a poder facturar, y eso hace que mucha gente no tenga que ser recategorizada responsable en cripto, que es lo peor que te puede pasar en la vida. Cuando quieras decir algo malo a alguien, decirle, ojalá te hagas responsable en cripto. Y después, bueno, el blanqueo de capitales que a ustedes les interesaba, hasta 100.000 dólares se va a poder blanquear solamente. Bueno, con muchas modificaciones. Es decir, sobre quiénes pueden, quiénes no pueden, y bueno, Lustó sobre todo fue el que estuvo proponiendo algunas modificaciones de quiénes podían blanquear. Después cambios en la reforma laboral, bueno, todo eso. Ahora lo vamos, un punto por punto, para que quienes no se quedaron toda la noche mirando la tele, se enteren de lo que pasó, lo que se definió, lo que se decidió, y lo que puede pasar ahora, después, cuando vuelva diputado. Muy bien. Silbando bajito nos vamos nosotros, ¿sí? Sí, sí, cómo no. Cristian, buen programa, buen jueves. Nos encontramos mañana viernes. Dale, dale, mañana estaremos aquí una vez más. En la previa, además de lo que será una semana cortita la que viene. Sí, sí, tal cual, y con el Día del Padre en el medio. Bueno, vamos a hablar un poco de las ventas, que es otra preocupación de los comerciantes, ¿no? Las ventas del Día del Padre. Muy bien, buen programa, hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Ustedes, por favor, no se vayan, quédense para enterarse de todo esto que planteábamos y mucho más. Hasta las 11, hacemos juntos Nunca es Tarde por Canal 11 y siempre son bienvenidos. Si es temprano te lo decimos. Nuestra patria no está muerta, no le picemos la huerta. Y ya que somos amados, nos saquemos del barro el carro. Nunca es Tarde si es temprano, te lo decimos, argentino. Nunca es Tarde, nunca es Tarde si es temprano, te lo digo como hermano. Nunca es Tarde, nuestra patria no está muerta, no le picemos la huerta. Nunca es Tarde, nos saquemos del barro el carro. Nunca es Tarde, empujemos. Nunca es Tarde, aunque el sol no esté en la cima. Nunca es Tarde, si sos madre o si sos padre. Porque aunque toquemos fondo, hay oxígeno en lo hondo. Nunca es Tarde, aunque el sol no esté en la cima. Nunca es Tarde, si sos madre o si sos padre. Nunca es Tarde, empecemos. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Otra vez, comenzando la mañana, les decimos que ustedes son siempre bienvenidos. Bienvenido rayo de sol, a nunca es Tarde que se despierta. A esta mañana que ya está corriendo por nuestras venas. Un vientito que es poco más que una brisa y está haciendo flamear las banderas en lo alto de la Plaza Mancilla de Paraná y seguramente despeinando a más de uno que salió desprevenido a la calle. Viento del norte que todavía trae cierto clima tropical, en lo que probablemente sea el día más caluroso de esta semana. Raro, especial, un otoño distinto que empieza a transitar su parte final. Un mes de junio que nos regala postales como estas, de campera un día, de remera el otro, de campera temprano, más livianito a la tarde. Así estamos, señoras, señores, acompañándolos y mirándolos ustedes a nosotros en este ida y vuelta al que le damos la bienvenida. Bienvenido a nuestra ventana en este cielo sereno. Y bajo este cielo todavía indeciso y cubierto, la mañana del jueves empieza a plantear temas y noticias y cuestiones importantes, algunas que han ocurrido inclusive durante la noche. temas de los que vamos a hablar y de los que nos vamos a ocupar para contarles, para explicarles, relatarles. Quédense con nosotros, acompáñennos. Aquí vamos a estar. Hasta las 11 son bienvenidos. El 13 de junio de 2024, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 11. Como decíamos, todo verde atrás, la naturaleza empieza a transformarse. Verde vino ayer también, para acompañar. ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Buen día para todos. Que tengan un excelente jueves. Hoy vamos a hablar de medicamentos y PAMI, porque ayer se conoció en principio que iba a haber un recorte en cuanto a los medicamentos gratuitos y desde PAMI salieron a aclarar un poco cómo era la situación y garantizaron también la continuidad del programa que otorga medicamentos gratuitos a los jubilados. Por otra parte, hoy se va a empezar a debatir en comisiones, en diputados, un proyecto que tiene que ver con declarar la educación como servicio esencial. Ya se había hablado y estaba un poco estipulado en el decreto, el primer decreto que hizo mi ley y también se habló en la ley base, pero hoy vamos a contarles de qué se va a tratar este proyecto que comienza a debatirse. Como les contábamos en el pase, vamos a repasar dentro de un ratito los principales aspectos de lo que se aprobó durante la noche de anoche en la ley base, el paquete fiscal, la movilidad jubilatoria, temas que indudablemente importan mucho a la comunidad en un paso legislativo que ahora debe completarse en una nueva instancia que se desarrollaría en la Cámara de Diputados de la Nación. Pero lo que pasó anoche es decisivo, es importante y es bueno que todos lo sepamos porque directa o indirectamente nos termina afectando. Pero también nos afecta mucho el estado del tiempo, las condiciones actuales en Paraná, de hecho es lo que marcábamos recién, el cielo está cubierto en la capital entrerriana, se espera un jueves con características primaverales, cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 21 y los 29 grados. El registro de ahora de hecho es 23 grados una décima en Paraná y la zona, alta humedad también y vientos que están soplando, fíjense, ya un poquito más que en una brisa decíamos, haciendo mover la copa de los árboles y ondear las banderas. La humedad será más alta. Mañana viernes el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes dispersas, las temperaturas rondarán entre los 17 grados por la mañana y los 25 por la tarde. Fíjense cómo baja un poquito la temperatura máxima sobre todo. Se espera un cambio en el sentido de circulación del viento, lo que derivaría en tormentas aisladas durante la tarde y noche de mañana, si es que efectivamente comienza a soplar desde el sector sur. El sábado se presentará con nubosidad variable durante el día con temperaturas de entre 13 y 21 grados. Se esperan, eso sí, ráfagas el sábado de hasta 50 kilómetros por hora. El domingo, Día del Padre, llegaría con chaparrones por la mañana, tormentas aisladas por la tarde, ráfagas de diversa intensidad y registros térmicos de entre 12 y 18 grados. Yo que usted, por las dudas, no planeo mucha actividad al aire libre, si se va a hacer un asadito que sea bajo techo, claro. Aunque tal vez le demos vacaciones a papá y que el asado lo haga otro, o le cocinemos algo para que no tenga que hacer él. El asado, si es que tradicionalmente lo haga. El sierro puede ser una buena opción. El lunes feriado estará mayormente nublado con aire del este y temperaturas que irán entre los 11 y los 19 grados. O sea que ahí se nota bastante también la disminución. Estos días ofrecerán una mezcla de condiciones climáticas, por lo que es recomendable estar preparados para los cambios de tiempo, no vaya a ser que nos sorprenda una gripe a la vuelta de la esquina. Especialmente si se organiza alguna actividad al aire libre. Y ahora, señores, señores, tenemos ahí los datos del tiempo actualizados, humedad 58%. Mirá, ha bajado por efecto probablemente del viento norte, que está ahora soplando a 31 kilómetros en la hora. De esa imagen del antiguo edificio de lo que fuera la vieja terminal de ómnibus de Paraná, hoy convertida en una oficina municipal, nos vamos a otra postal tradicional que nos regala Vanessa Fachelo, digna heredera de la dinastía y de la fortuna de los Fachelos de Nogoyá, que nos está graficando el momento en el que les decimos que la altura del río Paraná en el puerto local es de 1 metro 66 centímetros. Ya puedo no ahogarme en el río. 1 metro 66 hago pie. Está bajando. Qué bárbaro. Sí, está bajando. Bajó 4 centímetros otra vez de ayer a hoy, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy impactante cómo se está pronunciando esta bajante a medida que pasan los días. Vamos a ver qué es lo que dicen los que saben sobre la evolución de este enorme curso de agua del que mucho dependemos. Deseamos actividades para hacer al aire libre. Mirá qué buen regalo para el Día del Padre, este que nos presenta Rixi Paraná. Estos parlantes buenísimos que funcionan por sistema Bluetooth, tienen, por ejemplo, también luces, si querés, prendimos el del medio, pero todos tienen, y variedad de luces. Dice acá, en modo también cambian los... No quiero ponerme a tocar porque después voy a meter la pata y empieza a explotar todo. Por eso saben la potencia que tiene esto. Ayer probé uno y la verdad que es muy impresionante, con el celular lo alimentás. Claro, y además tiene cargas de hasta 5 horas, un montón de posibilidades para poder usarlo en el lugar que quieras, para poder cargar el teléfono, por ejemplo. Exactamente. Te resuelven todo. Están buenísimos. Hay distintos modelos, tamaños y precios, por supuesto. Dice, estos se financian hasta en 12 cuotas. Así que es una gran oportunidad para venir a comprar un lindo regalo que seguramente a tu papá, si le gusta escuchar y disfrutar de la música, le va a venir bien. En Rixi Paraná, Almafuerte 780. Es Almafuerte casi, casi Artigas. Atrás del circo o adelante del circo. Por esa zona. Por ese lugar. Gracias, Rixi. Después se lo mostramos otra vez. Ahora, para los que están haciendo cuentas con motivo del Día del Padre y con motivo de que ya estamos a punto de iniciar la segunda parte del mes y se vienen los fines de semana largo, no te compliques la vida. Calculá cuánto necesitas si venía Hogar Latino. Estamos en Buenos Aires 230. Te esperamos con una ayuda económica de hasta 400.000 pesos, sin veraz y con mínimos requisitos. No te preguntamos mucho. Si traes a un amigo y se asocia, te regalamos a vos 10.000 pesos en efectivo. Además, podés comenzar a devolver lo que te prestemos recién en agosto. Hogar Latino Mutual, tu respaldo económico. ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino te ofrecemos hasta 300.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al 343-6453-237 o visitanos en nuestras sucursales de Buenos Aires 230, Paraná. Las efemérides del día nos recuerdan hechos importantes ocurridos a lo largo de la historia para un 13 de junio. Hoy, saben ustedes, es el Día del Escritor en la República Argentina, evocando y homenajeando la figura del gran Leopoldo Lugones. Hoy también es el Día de Concientización y Sensibilización sobre el Albinismo, que es una condición que algunas personas presentan, que tiene algunas complicaciones y otros beneficios, y que se ha dado en muchos lugares del mundo. Naturalmente, aquí también nosotros convivimos con personas albinas, que gracias a los avances de las ciencias médicas, han logrado tener una calidad de vida mucho mejor, sobre todo cuando se trata de la piel o de los ojos, y su contacto con... Hoy le vamos a preguntar si hablamos con el Dr. Lodolo, cuál es el mayor problema que tiene un albino en los ojos, porque deben cuidarse mucho, especialmente, y a veces les dificulta mucho. Hoy es el Día Mundial también del Funcionario Judicial, así que es un reconocimiento a los trabajadores del derecho que se desempeñan en la Administración de Justicia en todos lados. Aquí tenemos, hoy no es feriado acá, ni es día no elaborable, porque hay un Día Nacional, un Día Argentino del Funcionario Judicial, este es un reconocimiento a nivel mundial. Las efemérides locales entre arrianas nos recuerdan, fíjense, que en 1820 Artigas y Ramírez, que habían sido grandes amigos, combatieron allá en el arroyo las guachas, y terminó en empate, como en la noche. Terminó en empate, se fueron cada uno por su lado, Ramírez se vino para Paraná, Artigas se volvió a Montevideo, y después se terminaron dirimiendo en otros ámbitos la cosa, pero fue una lucha muy disímil, porque Artigas estaba como muy preparado, y Ramírez parece que no tenía la cantidad de hombres suficiente como para enfrentarlo, pero se le plantó igual, porque el hombre no andaba en chiquitas. Y en 1859 se creó la diócesis de Paraná, que por primera vez tuvo en ese momento ese rango institucional dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Y entre los cumpleaños que tenemos hoy, vamos a celebrar, creo que tienen dos nomás, dos cumpleaños tenemos hoy. A ver, ahí está. Cumple 43 años Chris Evans, que es un gran actor, bueno, gran actor, es un actor de Hollywood, protagonista de algunas películas, Capitán América, ¿no? Capitán América. Y 24 años Juan Pablo Varinaga, que es una figura de patronato en este caso, también. Así que los saludamos. No había muchos cumpleaños tampoco hoy, como ustedes notarán. Si quiere sumar alguno, algún acontecimiento, por supuesto puede hacerlo a través de nuestras líneas, que están habilitadas. Y hablando de líneas, hay gente que dice, mirá cómo se mueve la cámara, pobre el camarógrafo que está ahí, y le tocó en lo alto del Parque Urquiza. No tiene pulso, me parece. El viento se intensifica. Decíamos, este paisaje hermoso de la zona de la barranca los invita a pensar en hacerse una escapadita a Piedras Blancas. Allí todo el año usted va a encontrar las mejores alternativas para disfrutar de la serenidad y la naturaleza en todo su esplendor. Encontrate con los peces más impresionantes del río Paraná. Descansá en el camping o en las cabañas con un entorno único. Degustá la gastronomía y divertite en los eventos y ferias de artesanos. Sentí la adrenalina del deporte en contacto con la naturaleza. Disfrutá Piedras Blancas, naturaleza y emociones todo el año. Enseguida nos metemos en las noticias del día, pero antes en temas legales lo más importante es contar con el respaldo y el asesoramiento de profesionales especializados. En asuntos laborales, sucesiones, penales y de familia, nosotros recomendamos Estudio Jurídico Lex Advocatus, corrientes 348. Estudio Jurídico Lex Advocatus, laboral y constitucional, penal y comercial, sucesiones y familia. Contactanos, confía en nosotros. Estudio Jurídico Lex Advocatus. Vamos a comenzar contándoles en un breve resumen lo que sucedió ayer en el país, que son las noticias que hoy ocupan la portada de los diarios, y después vamos a ir discriminando uno por uno los temas. Finalmente, los senadores aprobaron la ley bases y ahora vuelve a diputados. Hubo un empate, como se esperaba, fue una situación bastante tensa, la que se dio dentro y fuera del recinto, porque hubo disturbios, de los que seguramente ustedes han tenido noticias, porque son imágenes que han recorrido el mundo. Todavía se trata de determinar la autoría de esos hechos que enfrentaron a la policía y los manifestantes, pero que parece también tuvieron la participación de algunos infiltrados, personas que nada tenían que ver con el tema y que fueron como para provocar algún tipo de reacción también. Pero lo concreto es que adentro del recinto se siguió discutiendo durante 12 horas la ley bases en general para finalmente, cerca de la medianoche, llegar a la votación, donde hubo un empate, que terminó decidiendo la vicepresidenta de la Nación, que se quedó a ocupar su cargo hasta último momento, en virtud de que el presidente de la Nación también retrasó su vuelo al exterior para participar de la cumbre del G7 que se realiza desde hoy en Italia. Bueno, finalmente la vicepresidenta dio su voto positivo, por supuesto como se esperaba, como era previsible, y la ley bases en general logró su aprobación después de que el gobierno cediera en varios aspectos de la ley, entre ellos los más importantes, las privatizaciones, aceptó que no se privaticen los medios públicos, el correo, ni Aerolíneas Argentinas, que era una de las banderas que el gobierno tenía para enarbolar detrás de esta ley bases. Y para eso fue necesario, para lograr la aprobación, que hubiera un acompañamiento de los oficialistas, los aliados, y también de algunos extra partidarios que dieron su apoyo después de serias y largas negociaciones que entabló el gobierno nacional, que al comienzo no quería dialogar, no quería negociar en términos políticos con nadie, y terminó haciéndolo. Los diputados, los senadores, perdón, los senadores entrerrianos, los tres de Ángel y Olalla, que son de juntos, digamos, del PROCIA, era normal, porque son aliados políticos del gobierno nacional, lo apoyaron. Lo particular es que el senador Cueyder, que tienen ustedes aquí, que es de Unión por la Patria, o por lo menos llegó a su banca por Váspar Entre Ríos, cuando fue elegido Cueyder, no me acuerdo cómo se llamaba, porque fue en la elección anterior, dio su apoyo, pero es peronista, digamos, y dio su apoyo al proyecto de Milley. Cueyder argumentó que él apoyó a cambio de que se obtuvieran ciertos beneficios para la provincia de Entre Ríos en Salto Grande, en la comisión que maneja, la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Se crearon dos nuevos cargos dentro de la estructura, que sumado al que existen, a partir de ahora deberán ser propuestos por el gobierno de la provincia de Entre Ríos y aceptados por el gobierno nacional. Eso dice que le permitirá, dice Cueyder, a la provincia de Entre Ríos poder negociar, por ejemplo, directamente con las empresas distribuidoras de energía y lograr un mejor precio para la provincia de Entre Ríos. Dice Cueyder que ese es el efecto que realmente tiene. Algunos peronistas, inclusive, dicen que eso ya existía, que no es tan así y que lo único que se logró fue negociar dos nuevos cargos que en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande son muy bien pagos. Bueno, siempre hay suspicacias en torno a este tema porque como pasó con la otra senadora que había cambiado su voto en el último momento, Lucía Krexler, saben ustedes que después surgió que había negociado una designación a la embajada de la UNESCO en París. Bueno, finalmente nunca se podrá comprobar si es así o no, pero es por lo menos subjetivo. Se mantiene la moratoria previsional y siguen los planes de pago. Esto es muy importante, es uno de los aspectos que después vamos a conocer en detalle de lo de la ley base porque había mucha expectativa en torno a gente que tenía todas las condiciones, lo ha contado la doctora Carbó muchas veces aquí, para jubilarse, pero no tenía la cantidad de aportes o de años aportados. Si se cortaba la moratoria, esa gente nunca iba a poder jubilarse en los términos en los que lo han hecho otras personas y a lo sumo podían aspirar a una PUAM, una pensión del adulto mayor. Con esta modificación que hace diputados de senadores, por ahora se mantiene la moratoria previsional, se extiende, se prorroga en el tiempo, cosa que decíamos puede ser muy, muy positiva. Hay que ver la letra chica después. Y saliéndonos después de estos temas legislativos, hablamos de esta lamentable noticia que es el terrible desenlace que tuvo una búsqueda que aquí comentamos ayer de una señora de 47 años, niñera de una familia de Paraná que había sido vista por última vez el viernes a la tarde en la zona de calle Croacia y la Ramenda y cuando había salido de su casa y después nunca más nadie, perdón, había salido de su trabajo y nunca más nadie la vio. Y la buscaban y el teléfono estaba apagado y no había ningún dato y ayer la familia desesperada pedía por favor que la policía agilizara la búsqueda finalmente. Ayer la encontraron tirada al costado de la ruta 131 en una situación que todavía sigue siendo material de investigación. Hubo una persona, hay una persona detenida, un hombre con quien habría mantenido una relación sentimental según los datos, pero hasta este instante no hay demasiadas precisiones sobre cómo fue que ese cuerpo llegó a ese lugar, esa mujer terminó asesinada. En el segundo femicidio en una semana en Paraná, hay que señalar esto también porque tal vez porque haya sido viernes de la semana pasada, una mujer fue asesinada, ahorcada, estrangulada en su casa en el barrio Paraná 16 frente a un chico de 11 años y medio como que pasó y pasó y ya está. Y no es así, ¿no? Fíjense que tanto hablamos de los derechos de las mujeres, de las campañas que se realizan para lograr que esta cosa no sucede y siguen sucediendo. De hecho, la semana anterior había sido el ni una menos, el lunes anterior, justamente habíamos dado algunos datos, algunas cifras de cómo venía el tema y también los recortes que se han hecho en el marco de políticas públicas para atender estas situaciones, que igual falta un montón porque claramente siguen ocurriendo. Sí, sí, sí. Esto no sé, en este caso en particular hay tan poca información porque ha sido tan reciente, el cuerpo fue encontrado anoche y se empezaron a tejer algunas alucubraciones y teorías, hipótesis sobre lo sucedido, que no hay nada concreto hoy sobre la autoría del hecho, más que esta persona que se ha sido detenida como primera reacción de la policía. Tal vez esta mañana sepamos algo más, qué fue lo que pasó con esta mujer y este tremendo, tristísimo desenlace. Ahora vamos a repasar, que hacemos un aviso, tomo un poquito de agua y le repasamos lo que dicen los cambios que se produjeron y que se aprobaron anoche. ¿Estás construyendo o ampliando tu casa? En Suministros Sanitarios te ayudamos con las soluciones de la prestigiosa marca Waterplus. Encontra más información en los dos locales, en Paraná, de Suministros Sanitarios. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná, encontralos en Suministros Sanitarios. Almirante Brown, 1647 y Avenida Ramírez, 4630. Bueno, en términos reales, ¿en qué cambia lo que pasó anoche y durante toda la madrugada? Porque la sesión terminó hace un ratito nada más en el Senado de la Nación, en el Congreso Nacional. Ahora les contamos cuáles son las modificaciones y en qué impactan. Por ejemplo, en el paquete, en lo que respeta al paquete fiscal. Los cambios fundamentales son que aprobaron el blanqueo de capitales de hasta 100.000 dólares. O sea, cualquier persona que tenga 100.000 dólares, que no ha denunciado, no ha declarado, los puede utilizar para cualquier cosa que haga. El gobierno aspira a que se mueva la economía un poco más, porque, por ejemplo, en pequeñas obras, en reformas domiciliarias, en alguna inversión de algún comercio. Si usted lo tenía porque lo había comprado, porque no le van a preguntar de dónde lo sacó. Esto está apuntado más que nada a una clase media alta, y va a poder usar esos 100.000 dólares para lo que quiera, sin tener que explicar de dónde viene esa plata. También se aprobaron la actualización de los montos de monotributo. Esto es muy importante, si efectivamente después lo gratifica diputados, pero se extiende hasta 68 millones de pesos anuales la facturación. Esto es más o menos 5 millones de pesos por mes, lo que hace que mucha gente que estaba al límite de pasar a ser responsable en cripto pueda respirar un poco más tranquilamente, porque es toda una complicación modificar la condición tributaria. Y piensen ustedes también que ahora se van a igualar los topes y los montos en quienes venden bienes materiales y quienes venden servicios, que antes tenían categorías diferentes y todo eso. Van a trabajar mucho los contadores en este tema. Y también una noticia que no es buena en relación al tema del monotributo, es que se eliminó la prórroga del monotributo social, que hasta ahora existía, venía prorrogándose una y otra vez, que permite a personas de los menores ingresos, los más bajitos, menos que en la categoría A, que puedan tener un monotributo subvencionado, si se quiere, en el que no pagan aportes patronales y solamente el 50% de la cuota de la obra social. El gobierno subvenciona al resto. Y los diputados habían aceptado realizar una modificación al proyecto original y los incluyeron. Ahora, los senadores lo borraron. Vamos a ver qué suerte corre esto en diputados. Pero todo hace pensar que efectivamente va a desaparecer el monotributo social. No entiendo por qué los senadores no lo tuvieron en cuenta, porque no creo que tenga tanta mella en las finanzas del gobierno nacional. Claro, sí, sí. Los montos, ¿no? Bueno, el gobierno siempre dice que no va a aceptar nada que altere el equilibrio fiscal. Esto no parece ser significativo. Igual, vamos a ver qué pasa, pero entiendo que para mucha gente debe ser una preocupación. Sobre todo porque se trata de los sectores más vulnerables. También se rechazaron las modificaciones al impuesto de las ganancias. ¿Recuerdan que ustedes que había personas, el gobierno quería restituir la cuarta categoría del impuesto de las ganancias, que hace que personas, que hoy no me acuerdo cuánto es exactamente el monto... El proyecto establecía 1.800.000 para solteros sin hijos. Ahí está. Ese era como el... Y más de 2 millones para el que tenía hijos. Tal cosa no va a suceder. Siguen los montos más altos. O sea que mucha gente que se establecía que más o menos 1.000.000 de personas iban a volver a pagar un impuesto que antes existía, ¿se acuerdan que en los últimos meses Massa lo había derogado? Este proyecto planteaba restituirlo. Bueno, no será restituido. Tampoco se aprobaron los cambios en bienes personales, que sí afecta a otro sector tal vez de clase más alta, porque es quienes tienen efectivamente bienes para declarar y sobre lo que se pagan impuestos. También se bajaban los topes, queda sin efecto. Fíjense qué curioso, ¿no? Porque si se quiere... Está bien, te digo, quien paga impuestos de las ganancias no siempre es un acaudalado. Por ahí es un trabajador de clase media que tiene un buen sueldo. Pero no le afecta a ese trabajador de clase media o media alta, no le afecta al que paga bienes personales y le afecta al monotributista social. El más pobre termina así pagando lo que los otros no pagan. Reitero, no quiero hacer una distinción de clases, pero es una paradoja. Y aprobaron también el desglosado impositivo en tickets y facturas. Esto significa que a partir de ahora, los comerciantes, reitero, siempre y cuando la Cámara de Diputados de la Nación también es de aprobación definitiva, los comerciantes deberán adecuar sus dispositivos fiscales para poder emitir tickets que tengan discriminado. Esto cuesta, esta remera que usted compró cuesta tanto. Pero si usted va a tener que pagar además tanto de IVA, tanto de impuestos provinciales, tanto de impuestos municipales, tanto de ta, 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 todo lo que conforma el valor final de esa prenda. ¿Cómo es con los pasajes de avión? Viste que el pasaje de avión tiene todo el desglose. Bueno, así, exactamente. ¿Y te cae la ficha de qué? ¿Más de la mitad de lo que paga? Claro, la factura de la luz me dice Axel también. Claro, la factura de la luz también es verdad. Ahora todo lo que usted compre en ticket o facturas deberá venir así. Ahí se va a saber bien cuánto. Los comerciantes están que trinan los que reciben una noticia porque van a tener que pagar más para poder adaptar sus... Adecuar, claro, las máquinas. Sus máquinas. Pero bueno, es lo que se dispuso ayer. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Ah, la reforma laboral. Esto también es muy importante porque afecta a mucha gente, a todos los trabajadores. Ofrece beneficios para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Eso está muy bueno, si se quiere, porque por ahí es complicado y no tiene ningún estímulo quien lo blanquee. Pero al mismo tiempo elimina sanciones contra el trabajo en negro. O sea, si vos tenés un trabajador en negro, no es una cosa que te va a caer el peso de la ley. Y que te van a multar. Elimina todas las sanciones existentes hasta el momento. Además, quita las indemnizaciones especiales para empleados que no fueran correctamente registrados. ¿Por qué? Porque había dentro del régimen de indemnizaciones una cláusula que establecía que en el caso de que el trabajador durante algún tiempo o durante toda su vida laboral no estuviera correctamente registrado, por categoría o por lo que sea, se le pagara una indemnización especial. Ahora eso queda sin efecto. Y también se crea la nueva figura del trabajador independiente con colaboradores. Esto que significa que un monotributista podrá tener hasta 5 trabajadores que no necesariamente tengan relación de dependencia, sino que sean también monotributistas, que les presten servicios, sin que eso configure una relación laboral de hecho o encubierta, como se decía legalmente hasta ahora. Cualquier persona monotributista podrá buscar 5 o otras 5 personas que le presten ese servicio y eso no constituirá relación laboral a la hora de una demanda, por ejemplo. Dice que con esto quieren un poco tranquilizar la industria del juicio, que es lo que dicen algunos también. Ha hecho que muchas empresas se caigan, que muchas, sobre todo pymes, corran riesgo de desaparecer porque un empleado le hacía un juicio laboral y muchas veces se quedaba el resto de los trabajadores sin poder desarrollar sus actividades porque la empresa cerraba. ¿Y eso lo puede cambiar, por ejemplo, en el comercio? Porque hay comercios que tienen 2 o 3 trabajadores, ¿no podrían ingresar dentro de esa figura, por ejemplo? Bueno, cuando vino el otro día uno de los abogados con los que hablamos, me parece que... No me acuerdo con quién fue, si con el doctor Britos o con Álvaro Gavás que estuvieron estos días aquí, yo les pregunté. Me dijeron que la idea era que no pasara eso. Pero... Claro, sí, está en el... Exacto. Se supone que si tenés un empleado de 20 años, es complicado cambiar esa cosa. Ahora, para nuevos casos, y está ahí. Claro. ¿Por qué te voy a contratar en relación a dependencia si podés ser colaborador? Sobre todo si yo soy monotributista. Es una cosa también... Porque echa la ley, echa la trampa, decía la cosa. Y bueno, en un punto también puede ser. Pero esto es lo fundamental de lo de ayer. Seguramente quedan algunos otros aspectos. Si usted quiere preguntar algo, lo averiguamos, porque no lo sabemos. Pero intentamos responder. Esto es muy reciente, porque es lo que se debatió hasta las 7 y media de la mañana de hoy, durante toda la madrugada, en una sesión que duró cerca de 24 horas. Casi 24 horas. A las 10 y sí, a las 11 y algo se aprobó por general y después, bueno. Hubo una senadora que pidió la palabra entre la votación y dice, pero ya lo dijimos. Ah, discúlpeme, estoy dormida. Sener presenta una oportunidad única para capacitarte online en un oficio de rápida salida laboral con el aval de la Fundación Sener y la Universidad Barceló. Encontra más información en senercursos.com.ar. Capacitate para trabajar. Aprende un oficio de rápida salida laboral. Convertite en neurocuidador. Un curso 100% online, con videos, gráficos y textos. Asesoramiento y seguimiento personalizado. A cargo de profesionales con amplia experiencia en neurocuidados. Con el aval de Universidad Barceló y la Fundación Sener. Averigua más. senercursos.com.ar Es hora de actualizar los datos del tiempo y hacer un rápido repaso por lo que dice el pronóstico también. Para este jueves, la máxima alcanzará los 29 grados, casi casi verano. Mañana viernes, entre 17 y 25 grados, cambia el sentido de circulación del viento y baja la temperatura el sábado con una mínima de 13 grados y una máxima de apenas 21. El domingo puede estar nublado, tal vez lluvioso, inestable. Mínima de 12 grados, máxima de 18. Lo que no impedirá que nos hagamos un asadito el domingo. Sobre todo aprovechando este otro dato que tenemos para contarles que es la parripromo del vikingo. Una parrizada para 6 personas, 4 kilos por 20.500 pesos. Armala y hace tu pedido al 343-415-1990. En el vikingo y el vikingo 2, carnes de calidad, precios sorprendentes todos los días y la mejor atención. El vikingo y el vikingo 2, avenida Almafuerte 2101 y Churruarín 542. Shopping de la limpieza, artículos de limpieza, bazar, papelería, bolsas de residuos, artículos para tu pileta, todo en productos sueltos, detergente, lavandina, cloro, jabón para ropa, líquidos para pisos y más. Venta minorista y mayorista. Somos fabricantes. Avenida Almafuerte y Soler. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía, es esencial para vivir. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Los invito a conocer en Paraná, Eger House, Emporio de la Madera. Aquí vas a encontrar todo lo que necesites para tus proyectos, placas, cerrajes y maderas, un estudio propio, asesoramiento personalizado y tecnología de última generación. Eger House, Emporio de la Madera. Rondó 500 en Paraná. Tu salud pasa por tu columna vertebral. Somos tres profesionales, en tres consultorios, trabajando al servicio del cuidado de tu columna vertebral. Licenciado Esteban Pavam, Licenciada Macarena Mendiburo, Licenciado Andrés Gorma Echea, Quiropraxia Paracao, Conectar Quiropraxia y consultorios de Ramírez 3564. ¿Necesitas dinero en efectivo? En Mutual Hogar Latino, te ofrecemos hasta 300.000 pesos en el acto. Si sos empleado público, provincial, municipal, solicita tu turno vía WhatsApp al 343-6453-237 o visitanos en nuestras sucursales de Buenos Aires 230, Paraná. Vení a conocer Remy, la boutique especialista en colchones Inducol y King Coil, con el mejor precio y asesoramiento para tu descanso. Remy, cumplí tus sueños. Shopping Paso del Paraná, de 10 a 21 horas. Cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante, ser local. Y al beneficio de ser local le sumamos los mejores beneficios en gastronomía. 20% de ahorro los miércoles y jueves con tu tarjeta de crédito Visa. Pedí la hora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Crecer. Con vos, siempre. El mejor regalo para papá. Encontralo en derrico.com Aprovechaste el 16 de junio. Descuentos imperdibles en hasta 12 cuotas sin interés. Comprá ya y sorprende a papá. Derrico.com Shopping Paso del Paraná de 10 a 21 horas. Consultar legales en derrico.com El doctor Guillermo Lódolo, especialista en traumatología y ortopedia, atiende niños, adultos y urgencias. Turnos al 343-621-4745. Guillermo Lódolo, Colón 18, Paraná. Festejemos el cumple de la ciudad. Disfrutemos de sus paisajes y conozcamos la historia que forma parte de nuestra identidad. Ferias, música, recorridos, intervenciones, conversatorios, visitas guiadas, sabores, deportes, música y festivales. Cumplimos 211 años de su elevación a Villa y 170 como capital de la Confederación Argentina. Paraná, ciudad de historias. Y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Puede destrozar. Y ahora hablemos de las mascotas de la casa que están expectantes. Siempre muchas nos miran, así que les agradecemos. Y les presentamos a Eucanuba, que es la marca de alimentos que ustedes y ellos conocen desde siempre. Más de 50 años liderando y custodiando la calidad nutricional a nivel mundial. Te contamos además que fuimos los pioneros. Y lanzamos después de 30 años la fórmula con base de proteína de cordero. Ideal para perros que presenten condiciones dermatológicas y de palatabilidad. Aprovechá que quedan muy pocas unidades. Y llévate esta bolsa de Eucanuba de 15 kilos con proteína de cordero. Y ese súper contenedor de alimento que va de regalo. Así como lo escuchás. Podés consultar, si querés, comunicándote con un asesor comercial al QR que aparece al pie de la pantalla. Pero también podés encontrar estos productos, la bolsa y el regalo en las 6 sucursales de Petland en Paraná. ¿Sabías que en Paraná hay 6 locales de Petland? Seguro hay uno cerca de tu casa. Todos con la mayor oferta de productos y atención especializada. Además en Chango Más, Hiper Chango y Coto abren de 9 a 22 de lunes a lunes. Petland, mascotas felices. Imaginate cómo le pueden quedar estos antojos a tu papá. Pensá en un lindo regalo que seguramente le va a venir bien. Vos que lo conocés de siempre. Sabés cuáles son sus gustos. Y si por ahí querés que se actualice un poco, también podés llevarle algunos de los nuevos productos que están llegando. También en productos de anteojos para mujer. Mirá que lindos esos. Un modelo muy sentador, dirían las señoras. En anteojos de sol y de ver grandes novedades en el Centro Óptico Paraná. Centro Óptico Paraná incorporó tecnología de última generación. Única en la región. Ahora podés tener tus lentes nuevos en menos de 30 minutos. Además, ingresos semanales, primeras marcas y promociones de temporada. Centro Óptico Paraná. Andrés Pasos, 218. Frente a IOSPER. Y esta información es muy importante para los afiliados al PAMI. Así es, porque, bueno, en las últimas horas había circulado la noticia de que el PAMI iba a recortar distintas coberturas a medicamentos, sobre todo aquellos que, bueno, se cubrían al 100%, ¿no? Y tiene que ver un poco con los cambios que, dice, todos los meses hace en realidad el organismo, porque dan de baja y alta algunos medicamentos y sus coberturas. Y, por supuesto, muchos entraron en preocupación porque dijeron, bueno, se van a eliminar estos programas o la posibilidad de tener cobertura al 100%, sobre todo porque hay muchas personas que realmente utilizan esto, obviamente cumpliendo una serie de requisitos y demás, pero utilizan muchísimo estos medicamentos y sabemos que tuvieron un incremento importantísimo y descomunal en los últimos meses. El PAMI salió a aclarar que, en realidad, no elimina ningún tipo de programa, ni tampoco el acceso ni la cobertura al 100% de determinados medicamentos, sino que lo que hace es, bueno, cada tanto, cada tantos meses, dice, tienen que hacer una revisión de lo que son las coberturas y los medicamentos, hacer la comparación de los costos, los servicios y demás, y a partir de eso bajan y suben medicamentos y coberturas. Bueno, pero hay medicamentos que son crónicos que no se pueden modificar. Claro, hay medicamentos que no. Una persona que toma, ahí veíamos la foto de lo trial, que es un medicamento para depresión, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo. El enalaprín. Sí, tienen que, exacto. Ahí está, el enalaprín. Ahí está ese. Eso no se puede modificar. No, 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 claro, claramente. Bueno, por eso, dijeron que hay medicamentos que no van a tener, no van a sufrir modificaciones, sobre todo los que están dentro del plan Vivir Mejor, que mucha gente estaba accediendo a estos medicamentos, y dice que los principales cambios, los que se dieron de baja o alcas, generalmente son medicamentos de venta libre, y que no tienen nada que ver, en realidad, con medicamentos, como se dijo en un principio, que, por ejemplo, oncológicos o para distintas patologías crónicas, por ejemplo. Y, de hecho, anunciaron que se incorporaron más medicamentos oncológicos, 14 nuevos medicamentos para tratamientos oncológicos, que van a estar disponibles también si uno lleva, por supuesto, la receta del PAMI y si el que está bajo tratamiento. Son todos medicamentos de venta libre. Por ejemplo, hay, yo la verdad que no nos conozco, no sé para cuál sería su uso, pero, por ejemplo, sal de salmón era un medicamento. Sal de salmón. Algunos miorrelajantes, por ejemplo, que estaban dentro de la lista. Bueno, dice que son todos medicamentos de venta libre, que en realidad no tienen, digamos, injerencia en cuanto a tratamientos, claro. Claro. Sino que, como que, en el medio de que... Ah, es un aerosol nasal. Ahí está, aerosol nasal. Bueno, viste, son cosas quizás para tratar una rinitis, por ejemplo, o, bueno, una sinusitis, de ese marco, pero dice que en realidad no afectan, digamos, los tratamientos de personas que lo hacen, digamos, todos los meses y que necesitan sí o sí de esos medicamentos de forma crónica. Eso como para aclarar la situación, si bien ellos vienen, dice, haciendo una reducción de las coberturas, porque lo que aseguran es que en los últimos años como que había demasiado y que el PAMI no está en condiciones hoy, por lo menos, dice, de, bueno, financiar tanta, tanta cobertura. Pero aclararon que el tema de los medicamentos, por lo menos oncológicos y para enfermedades crónicas, va a continuar como está. Y dieron a conocer, por ejemplo, cómo se va a dar concretamente esta cobertura en algunos medicamentos. Por ejemplo, los medicamentos del PAMI, obviamente, hasta 5 cajas, era 6, ahora pasó 5, se da la cobertura al 100%. Esto fue igual en los últimos meses, ya estaba aplicado, digamos, respecto al último mes, ya se venía aplicando 5 cajas, cobertura al 100%. Ya se pasan, bueno, ya se aburre un excedente. 100% de descuento para remedios oncológicos, para HIV y otros tratamientos especiales como hemofilia, fibrosis quística y hepatitis B y C. Eso se va a mantener. 100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas. 100% de descuento de medicamentos para afiliados con discapacidad. 100% de descuento de medicamentos ambulatorios a través del subsidio por razones sociales. Del 50 al 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas. Bueno, pero fíjate vos, que la mayoría de esas cosas están establecidas por ley. Todas las obras sociales deben tener esa cobertura. Sí, sí, sí. No es que el PAMI o... Claro, en este caso era porque era para los afiliados del PAMI y por ahí como gran parte también son adultos mayores, empezó como la preocupación, claro, de qué es lo que iba a pasar. Obviamente que aclararon que si algún jubilado no cuenta, digamos, con la posibilidad de poder acceder a estos medicamentos o se pasa de la cantidad de cajas, en este caso también puede hacer el trámite para solicitarla siempre y cuando obviamente cuente con la autorización médica y el tratamiento especificado por un médico. Y que el único requisito para poder acceder a estos medicamentos es, bueno, que el médico envíe la receta electrónica a la farmacia y a partir de ahí uno puede ir con su DNI y retirar el medicamento siempre con la credencial de PAMI, por supuesto. Es decir, el sistema va a continuar de la misma forma. Eso es muy ágil. Claro, eso está bueno porque bueno, ágilizaba. Lo que pasa es que cuando hay reducción, cuando hay recorte, siempre preocupa. Esa palabra asusta. Claro. Y es normal que así sea, ¿no? Sí, dijeron que iban a ir haciendo una reducción porque están como todo revisando. Caso dice por caso para ver... Está bien el excedente, lo mal hecho, lo que no está bien, está bien que lo recorten. El tema es que no recorten así en general. No, claro, las prestaciones, todo. Y dejen a una persona sin un medicamento que puede condicionar su estado general de salud, ¿no? Por supuesto. De hecho, sabemos que, bueno, en los últimos meses los medicamentos tuvieron un incremento muy importante. Tremendo, tremendo. De más del 200% en algunos medicamentos. Y hoy en día la verdad es que si no tenés una cobertura, una obra social o algo, ir a comprar un medicamento o hacer un tratamiento o ir al médico o lo que sea, es muy caro. Muy caro, la verdad es que se te va todo el sueldo, todo el aporte, todo lo que uno tenga. Y hay gente que, de hecho, está gastando todo su... o está eligiendo también a veces entre realizarse un tratamiento, ir a una consulta médica, seguir sufriendo un dolor o comer, en algunos casos. Bueno, te decía acá el presidente de la Asociación Cardiológica de Entre Ríos que había gente que tomaba el medicamento salteado. Claro. Lo tomó un día así, un día no, un día así, un día no, para poder estirarlo un poco. Para estirarlo. Por eso, bueno, la verdad es que es muy complicada la situación en medicamentos, pero en este caso, bueno, Pami salió a aclarar un poco estas cuestiones para llevar tranquilidad a la población y sobre todo garantizar que va a continuar esta cobertura gratuita. Y el 100% en algunos casos, 50, 80 en otros según corresponda. Se viene el Día del Padre, decíamos, nos estamos preparando con todo para homenajearlo. Y el Actos Luz Azul se suma con esta picada riquísima para compartir con papá por 12.900 pesos, la de tamaño mediano, tenés una más chiquita, tenés una más grande, depende qué tanto le guste la picada a tu papá o cuántos invitados haya el domingo o el mediodía. Es el mes del padre y tenemos promociones de lunes a jueves hasta hoy, inclusive, 30% de reintegro con Bicetera Entre Ríos, lunes y martes, 30% de ahorro con Galicia y todos los días, 35% de descuento pagando con modo BNA del Banco Nación. Pasá por Lácteos Luz Azul, Avenida de las Américas 26, 28, local 1 de la fábrica, su mesa. Llegó a Paraná Lácteos Luz Azul, una marca internacional con más de 70 sucursales en el país que trajo a la ciudad los más ricos quesos duros, semiduros, cremosos y fundidos, productos frescos, dulces, picadas, fiambres, mantecas y leches. Lácteos Luz Azul, en Avenida de las Américas 26, 28, siempre cerca, un Luz Azul. Y ahora vamos a ver quiénes están cobrando hoy, jueves 13 de junio. Hoy se pagan las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, hoy les toca los deneis terminados en tres. También se pagan asignaciones familiar y universal por hijo, deneis también terminados en tres. Por otra parte, se paga la asignación por embarazo, les toca los deneis terminados en tres. Y asignaciones por prenatal y maternidad, hoy deneis terminados en seis y siete. Y finalmente se pagan las pensiones no contributivas, hoy les toca los deneis terminados en seis y siete. Muy bien, miren qué lindo. Esto es lo que nos mandó, ¿no se los mostré ayer o no? Sí, se los mostré, pero por las dudas. Esto nos mandó Aurum para sortear. Ahora usted tiene que buscar un banner que va a aparecer ahora en pantalla. Ahí se para el sorteo del Día del Padre, una hermosa pulsera, regalo de Aurum en Nunca es Tarde TV, nuestra cuenta de Instagram. Pero ya que estamos hablando de Aurum, les mostramos las joyas que tiene Aceleno hoy, por ejemplo. Mirá este hermoso reloj en negro y plata, anillo también en el mismo tono y el colgante también haciendo juego. Y si te querés inspirar y portarte bien y quedar como un duque con tu viejo, mirá lo que es este reloj, marca Kat, con la solidez de una marca con tantos años en el mercado y un diseño súper moderno. Y si querés otra alternativa, una pulsera, también es muy linda esta. Sienta muy bien y va con cualquier cosa. Hay un montón de modelos. En Galería Almendrán Local 4 está el Owlet, con precios totalmente de promoción. Y si no venís a Petrona de San Martín 1090, donde desde hace tantos años está Aurum. Inspirate. Arma tu look con volumen y movimiento. Sentí la energía de los tonos vivos y brillantes. Que tu identidad sea tu creatividad y tu propio diseño. Joyería Aurum. Quiero agradecerle a Bodega Los Haroldos. Mirá lo que mandó. Mirá lo que es esta presentación. Qué hermosa caja. No sabemos lo pesada que es. En nombre de Bodega Los Haroldos quiero hacerte llegar nuestro más sincero agradecimiento por la dedicación y profesionalismo, por compartir nuestra historia con el mundo y por formar parte fundamental en nuestro trabajo. Dice Franco Falasco, de la familia Falasco Bodega Los Haroldos, que siempre nos acompaña. Muchísimas gracias. Mirá, este es Gran Blanco, Gran Malbec 2021 y el Gran Corte. No saben lo que es este vino. Tremendo. Lo tomo desde a gotitas y trato de que no haya nadie. Para que descorché el domingo. Claro, lo vamos a descorchar el domingo. Bueno, muchas gracias a la familia Falasco y a Bodega Los Haroldos. Si vamos a ver mensajes que están llegando, agradecemos a quienes nos escriben. Así es. Buen día, Cristian. Te olvidaste de este santo cuando diste las efemérides, dice Julieta. 13 de junio, fiesta de, a ver, de San Antonio de Padua. Ah, San Antonio de Padua. Sí, tiene razón, tiene razón. Perdón, mil perdones. San Antonio me perdone. San Antonio de Padua. Hola, buen día. Aquí presente como todas las mañanas con Nunca es Tarde, quisiera saber si le podrías mandar saludos a mi hermano Bruno, Tatí, del barrio San Roque, que cumple años de parte de su hermana Gaby, de las 500 viviendas y de su hijada Leslie, sobrino Miaigil. Gracias, buen jueves. Mi hija ahí me parece que sí. Mi hija ahí, debe ser. Mirá, aquí nos mandó un videíto también ahí. Qué grande. Feliz cumple, padre Rubio. Ah, qué lindo. Le mandé un besito por la tele. Bueno, nos da mucho gusto compartir estas cosas con ustedes. Hoy este bombón, Ignacio Joaquín Barrios, está cumpliendo 12 añitos. Te amamos, Nacho. A ver, Nacho, muestren la cara de Nacho. 12 años cumple el nene, creció. Alto el nene. Sí. La familia chocha de la vida por celebrar esta fecha tan particular, este 13 de junio. Bueno, gracias por compartirlo con nosotros también. Buen día, Cristian. ¿Y cómo quedó el tema vacaciones y aguinaldo? ¿Es pago o lo sacaron, dice María de San Benito? No, no, eso no se modificó. Eso está establecido por ley. Tanto las vacaciones pagas como el aguinaldo. Sí, sí, sí. No, claro. Tal vez se refiera porque... Claro, en la reforma había algunas... Con los monotributistas, cuando se contrata una persona, o a partir de ahora, cuando se implementa esto del colaborador, en la figura del monotributista, la persona que asuma como esa condición, o que se ha contratado bajo esa condición, ya no tendrá los beneficios. Ni las vacaciones pagas, ni las vacaciones pagas, ni las vacaciones, según días, digamos, o antigüedad, podría ser. La licencia también por enfermedad, esas cosas, el aguinaldo. Claro, pasa a tener el régimen del monotributista. Claro. Básicamente. Sí, sí, sí. Se podrá acordar después con la persona contratante, ya no sé cuál será la figura. Claro, eso habría que ver después. El monotributista contratante podrá acordar con el monotributista contratado vacaciones, por ejemplo. Decir, bueno, 15 días. Claro. Pero es una cosa no tan... Y sí, todo medio... Me ha estado con alambre, diría compañero. Sí, nada seguro. Buenos días. Pero no modifica las relaciones laborales vigentes, digamos. No, no, claro. No, 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 estamos hablando de la nueva figura a partir de ahora. Claro, pasa que había mucha preocupación por, digamos, el trabajo actual, digamos, de mucha gente, se eliminaba en el aguinaldo, se eliminaba en esto. No, 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 eso no. Eso no, queda todo igual. Todo igual. Buenos días, quiero saludar a mi bisnieto Aaron en su cumpleaños. Muy bueno el programa, dice José, gracias. Mirá a Aaron, a ver, nos muestra la... Ah, qué simpático que es. Ya diste la vuelta y la ronda... O la vuelta a la ronda del sol, dice. Chocho de la vida, ¿eh? Ahí está. En su triciclo, me parece que anda manejando. Con cuidado. Hola, buen día, Cristian. Respecto a la reforma laboral, si sos empleado hace 10 años, por ejemplo, y te despiden, ¿bajo qué ley te aplica la indemnización? ¿La nueva reforma o la que tenías antes? Dice, saludos, Cristian. No, no, bueno, fíjate vos que la ley laboral esencialmente se mantiene, se modifican algunas cosas, pero tanto la indemnización como algunos otros beneficios que existían, se mantienen. Sí, sí, sí. Tal vez se refiera... Si, por ejemplo, sí, si a una persona le despiden hoy y se encuentran con que durante su vida laboral estuvo mal inscripto o no estuvo reconocido desde el primer día o estuvo en negro durante algún tiempo, la pregunta sería, ¿qué es lo que se utiliza? ¿La ley estaba vigente o lo nuevo? Esa es una buena pregunta, es cierto. Que no se la puedo responder. Primero porque todavía no fue aprobada totalmente y segundo porque no se ha llegado. Claro, primero tiene que aprobar la diputada. Claro, y por ahí queda librado a la interpretación del juez también, ¿no? Y debería ser la que está actual, entiendo. Bueno, depende, ¿no? No, por eso... Vamos a ver qué solución nos trae la Casa del Oxígeno, porque ahora en la Casa del Oxígeno recargamos los tubos de SodaStream de color rosa o celeste. Además recargamos otras marcas y el mejor precio de Paraná. No tengas más problemas y pasá por calle Maciá, está la Casa del Oxígeno. La Casa del Oxígeno, líderes en la comercialización de gases industriales en Entre Ríos. Además, ferretería industrial, máquinas y herramientas, insumos para el soldador y el cortador, venta y recarga de matafuegos. Más de 35 años en el rubro nos avalan. La Casa del Oxígeno, eficiencia, calidad y responsabilidad. La Casa del Oxígeno, Maciá 604, Paraná. Dos minutos para las 10 de la mañana. En un ratito hablamos de plantas, como lindo regalo para el Día del Padre también. Gustavo Barbera nos viene a visitar. Hay más noticias, el trabajo de los móviles y toda la actualidad. Hasta las 11, hacemos Nunca es Tarde por Canal 11. En las 40. Toma. Aunque grites, morena mía, desde esta orilla no escucho tu voz. No sé quién eres, no sé quién soy. No sé quién soy. No vuelvas a ponerte otra vez el vestido rojo. Yo sé que a vos te gusta, mujer, provocar un poco. Pero ese atuendo te hace ilegal, te hace irresistible. Te ando toda la luz. Temporada 2023-2024 a ganar con el CAE. Asociate ya mismo y vas a ganar. En la cancha. Y en el quincho. En el césped. Y en el agua. Disfruta del derecho de pileta gratis todo el año. Aprovecha Pacto Amigo. Vos y un socio tienen un 30% de descuento. Y con débito automático sumas un 15% adicional. A ganar con el CAE. El club que querés. Tener, único centro especializado de Entre Ríos en diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y recuperación neurológica, traumatológica y psiquiátrica, capacitación, idoneidad y trabajo en equipo. Cener, Galarza, Entre Ríos. Baterías Bater, ultra rendimiento, potencia extra, fabricadas para durar. Avenida Almafuerte 309, teléfono 434-1290. Es hora de cambiar. La batería es Bater, fabricadas en Entre Ríos. Héroes Barbershop, abrió su nueva sucursal. Tres locales en Buenos Aires y Paraná. Definí tu estilo. Ahora también en Casiano Calderón 1626. Héroes Barbershop, by Fer López. Buscanos en las redes. Frío Litoral. Venta de repuestos de lavarropas, heladeras, microondas, aire acondicionado para el automotor. Encontranos en Ayacucho 606, esquina Martín Zapata, Paraná. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar. Conserva tus alimentos. Te provee de agua potable. Contribuye a cuidar tu salud. Te acompaña en tu trabajo. Te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino. Cuida la energía. Es esencial para vivir. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Los mejores equipos de impresión, servicio de venta o alquiler. Además, insumos, repuestos y servicio técnico. Pedro Spinelli, fotocopiadoras e impresoras. Paraguay 135, teléfono 422, 5740. Instituto Musical Raúl Barelli, nueva dirección. Calle Monteagudo, 1863, Barrio Cuarteles. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Especialistas en amparo de salud. Cuidamos tus derechos. Estudio Jurídico Gambaro y Asociados. Teléfono 343-456-8428. O búscalos por Facebook como Gambaro y Asociados. Cada camino rural tiene un recorrido de esfuerzo y esperanza. Son la semilla que crece y el sol que ilumina la nueva cosecha. Por eso, destinamos el 50% de lo recaudado a través del impuesto inmobiliario rural a mejorar los caminos de la producción y la industria. Conectando trabajo, educación y salud, abrimos camino al futuro. Tus impuestos llegan donde tienen que llegar. Gobierno de Entre Ríos. Cuando vas a un restaurante local, además de ahorrar en la comida, te ahorras un papelón. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito se le suma el más importante. Ser local. Y al beneficio de ser local, le sumamos los mejores beneficios en gastronomía. 20% de ahorro los miércoles y jueves con tu tarjeta de crédito Visa. Pedí la hora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá, para vos. Una nueva mueblería en Paraná. Fascino Muebles. Encontrá ese mueble que hará la diferencia en tus ambientes. Amplio salón exposición con entrega inmediata. Descuentos pago contado. Exclusividad y diseño. Fascino Muebles. Avenida Alma Fuerte 3811. Somos víctimas así. De nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior. Doce manos. Son las 10 de la mañana y 4 minutos en Paraná y en el país. Comenzamos con el recorrido del trabajo de los móviles. En este caso, nos vamos al encuentro con Andrea Venturini, que está en el Consejo de Educación esta mañana. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cristian. En el quinto piso de lo que es el edificio del Consejo General de Educación. ¿Recordás que ayer a la mañana estuvimos en el barrio donde vivía Susana Altamirano con su familia y con este gran sentimiento de angustia que tenía? No solamente porque no sabía nada de Susana, sino porque además tampoco se sabía mucho de qué manera se estaba buscando. El desenlace fue el peor y es uno de los tantos femicidios ocurridos no solamente en la ciudad de Paraná, en la provincia, sino a nivel país. Es por eso que junto a nosotros, Antonella y Nadia, van a darnos su testimonio de por qué llegaron hasta el quinto piso del Consejo General de Educación. Tienen ustedes una presentación que han realizado. Buen día. Buenos días. Bueno, muchas gracias por el espacio. En primer lugar, nosotras venimos a presentar esta nota, que es un petitorio de audiencia, la ministra de Desarrollo Humano. Lo veníamos pensando desde el momento en que el Estado Nacional dio de baja lo que quedaba del ex Ministerio de Mujeres, Diversidades y Género. Bueno, y en función de eso, obviamente, enmarcado en los últimos acontecimientos, que tenemos dos femicidios en los últimos cinco días en la localidad de Paraná, ameritaba que, bueno, alguien se haga responsable de las compañeras que fueron asesinadas en Paraná. ¿Hay pedidos concretos en la carta que ustedes hacen? ¿Cuáles son? Sí, lo que pedimos puntualmente es saber cuáles son las herramientas. Primero, que el gobierno de la provincia de Entre Ríos tiene a disposición en términos de prevención, atención y acompañamiento en las personas que están en situación de violencia de género. Y después, bueno, saber cómo van a subsanar la vacante que deja el Estado Nacional, porque, repetimos, acá estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos, y el Estado tiene que hacerse responsable y tiene que ser garante de las vidas de las mujeres y las diversidades. Está Nadia Burgos también. Y ayer, Nadia, mientras estábamos en el barrio donde vivía Susana con sus familiares, nos preguntábamos de qué manera se busca una persona. Una mujer, en este caso, ellos nos decían, habló un fiscal, pero hay como cierta incertidumbre, además de la angustia de buscar a una persona. ¿Ustedes a esto lo expresan en la carta? ¿Y cuál creen que es la solución? Buen día. En realidad lo expresamos en términos preventivos, porque la carta se pensó antes de que esto suceda, ¿no? Y tanto en Brenda como en Susana, hay alarmas que demuestran que el Estado no dio la respuesta que tenía que dar, ni de acompañamiento a las víctimas, y después tampoco acompañó a las familias para la situación terrible que se pasa cuando uno pierde a un ser querido en caso de feminicidio. Y la verdad es que sigue habiendo huecos muy grandes por parte del Estado y por la respuesta que el Estado en su conjunto da. Tanto la justicia como el gobierno provincial, como el gobierno municipal y como el gobierno nacional. Entonces, en ese marco, nosotras no dejamos de pensar que hay una reminiscencia cada vez que hay un caso de feminicidio cuando nos enteramos. Por ejemplo, que tenía denuncias previas, que tenía restricción, y pensamos en Fátima, pensamos en un montón de compañeras que ya no están. Y nosotras de verdad creemos que la justicia es que no haya más feminicidios. No hay otra justicia concreta ahora. Entonces, para eso el Estado tiene que actuar. Y estamos en una situación en donde los recortes de presupuesto, lo que están haciendo es que haya más víctimas cotidianamente. De la violencia patriarcal, que es brutal, y de la violencia institucional. Porque también hay que decirlo, cuando el Estado no responde, es violencia institucional. Y acá sucedió otra vez con Brenda y también con Susana en relación a la no acompañamiento de la justicia y del gobierno para la búsqueda concreta y las respuestas hacia la familia. Porque nosotros no tenemos que dejar de pensar que esas familias atravesan una situación de sufrimiento subjetivo muy profundo. Entonces, tiene que haber un acompañamiento también desde una perspectiva más humana y no solamente de una perspectiva profesional o técnica. Y en eso, el Estado tiene falencias terribles. Y la verdad es que lo que seguimos contándose es un femicidio en Argentina cada 31 horas. ¿Qué respuesta tuvieron de la presentación de la carta y qué antecedentes tienen ustedes de algún tipo de pedidos como el que realizan hoy? Bueno, nosotros nos recibieron la carta en mesa de entrada. Esperamos que la situación de emergencia que estamos viviendo responda a la ministra de manera rápida y que podamos tener la reunión en estos días y que no sea una dilación porque eso también muestra una respuesta del Estado, ¿no? El dilatar constantemente. Y la verdad es que nosotros anteriormente hemos tenido algunas reuniones, algunas reuniones no se nos han concedido. Y hoy estamos en una situación de emergencia. Entonces, creemos que es urgente y que es necesario y esperamos que la ministra nos llame de manera hoy, si es posible, para poder resolver estas situaciones y fundamentalmente para saber con qué herramientas contamos. Las mujeres y las disidencias ante situaciones de violencia como la que se están viviendo. Muchísimas gracias. Muy amables. Aquí, Cristian, entonces, lo que está ocurriendo en el quinto piso del edificio del Consejo General de Educación donde funciona el Ministerio de Acción Social de la provincia de Entre Ríos con la presentación de esta carta muy precisa con respecto a los pedidos que ellas realizan. Esto tendiente a la protección de las mujeres y las disidencias ante la creciente cantidad de femicidios. Sabemos que el programa Acompañar del Gobierno Nacional, por ejemplo, se discontinuó, no se terminó pagando, en algunos casos se siguieron esperando. Ahora, las casas, las residencias que la provincia cuentan para personas, mujeres en situaciones de vulnerabilidad, ¿están funcionando aquí en Paraná, por ejemplo, donde hay una en la zona del Escuela Hogar, hay otras en otros lugares de la provincia, que son grandes centros de contención, entiendo? Preguntamos a las chicas si funcionan las casas de la mujer, por ejemplo, la de la provincia, si la municipalidad tiene una, ¿qué recursos se pueden habilitar en tales casos? Sí, bueno, justamente estamos pensando en presentar hoy mismo, si es posible, también un petitorio para reunirnos con las autoridades municipales y ver en qué condiciones están, teniendo en cuenta que, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión presupuestaria, hay una falencia porque no se va a... ¿Pero funcionan o no actualmente? Claro, funcionan de manera restringida, digamos, ¿no? Porque no hay la capacidad ni técnica en términos de profesionales para dar la respuesta a la emergencia que estamos viviendo, ¿no? En este momento la legislatura provincial está sacando emergencias por un montón de situaciones que la ameritan. Bueno, la emergencia en violencia de género es una. Sin presupuesto concreto no hay posibilidad de responder de manera rápida a la situación de violencia constante que hay. Entonces, hoy las casas están abiertas, pero la situación es de mucha precarización, tanto laboral para las trabajadoras, que eso también es violencia institucional, como de respuesta inmediata ante los casos de violencia. Y no solamente las casas refugios, son todas las medidas preventivas, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, de Brenda, ella tenía una medida restrictiva, tenía el botón antipánico y se ha demostrado que es insuficiente esa medida si no hay realmente un control. No sé, por poner un ejemplo, la comisaría del barrio de Brenda no tiene teléfono porque han robado los cables telefónicos de la comisaría y hace días que está incomunicada. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el Estado si no están garantizadas tampoco los métodos materiales para poder dar respuesta y atención a las situaciones de violencia? Todas estas cuestiones, nosotros somos las que queremos que nos digan, concretamente los funcionarios que están a cargo, ¿cómo van a dar respuesta? Porque la situación de crisis nos atraviesa a todos. Ahora, hay responsabilidades, hay responsabilidades concretas en quienes llevan adelante la cartera de desarrollo humano en la provincia, pero también en la municipalidad y como decíamos antes, dar una respuesta a todos los puestos de trabajo que quedan sin ser asistidos por el recorte nacional. O sea, cuando se recorta en trabajo, en puestos de trabajo, lo que se recorta es en derechos. Hoy, si hay intento de que una persona tenga un acompañamiento por parte del Estado frente a una situación de violencia, probablemente se demore esa respuesta porque no hay trabajadores, porque han sido despedidos. Bien. Muchísimas gracias. Cristian, no sé si hay alguna otra pregunta, sobre todo en una situación tan vulnerable. Sí, sí, sí. También es cierto que ahí tiene una participación importante la justicia, digamos, también hay que preguntar si la justicia está haciendo lo correcto en su área, ¿no? Lo preguntabas ayer vos con el fiscal, quién estaba actuando, de qué manera se acercan a las familias. Nos contaban recién aquí que ellas han concurrido a los barrios, que son el soporte, la contención, mientras se busca una persona y el después, porque también eso. ¿Querías decir algo? Perdón, sí, en consonancia con lo que decían mis compañeras, es la pregunta de qué va a pasar con todas las acciones de prevención, por ejemplo, embarazos adolescentes que hacía el Plan EÑA en la provincia de Entre Ríos, qué va a pasar con las compañeras que trabajaban en el Ministerio de Mujeres y Géneros, quién va a hacer ese trabajo. Eran programas y propuestas y acciones políticas que generaban respuestas muy buenas, tanto en los jóvenes, en la salud sexual, en el acceso a derechos, en el acceso al aborto. ¿Qué va a pasar con todo eso, digamos? Y también nos preguntamos si los funcionarios, tanto de la justicia como del Poder Ejecutivo y todos los poderes, están capacitados en violencia de género, están capacitados en género para poder encarar todas estas situaciones. ¿Qué creen ustedes? ¿Están o no capacitados? Creemos que no. La ley Micaela, por ejemplo, era una iniciativa que buscaba eso, pero ya no se está aplicando. Y creemos que todas las dependencias del Estado, desde las más mínimas hasta las que tienen mayores responsabilidades, tienen que tener una perspectiva de género integral y real en todos los operadores, tanto de la justicia como de los poderes ejecutivos y todos los demás, digamos. Y no vemos que eso esté sucediendo para abordar estos casos y tantos otros y para prevenir justamente todas las situaciones de violencia de género. Muchísimas gracias. Cristian. Gracias, Andrea. Muchas gracias a las chicas también por su inquietud, por moverse, por pretender buscar respuestas, que es lo que se debe hacer en el Estado. Fíjense que hay algo que está fallando. Todavía no se puede determinar exactamente qué o está fallando todo. Pero el caso de la chica de Barrio Paraná 16, Brenda se llamaba, que fue brutalmente asesinada por quien había sido su pareja estrangulada frente a un chico de 11 años, tenía una orden de exclusión de la casa, de la vivienda, no podía acercarse a donde ella estaba y sin embargo, aún con una restricción judicial y con una tovillera, llegó y la mató. Una siesta cualquiera el viernes pasado y lo detuvieron a las dos o tres cuadras, pero ya el hecho estaba consumado. Y el servicio de prevención que la justicia y la policía deben ofrecer, no funcionó. Está a las luces claras de que no funcionó. Esta persona que está detenida, Oriunda de Viale, como principal sospechosa, todavía con las dudas que planteé el caso, porque es muy reciente, pero hoy es la única persona implicada en el caso, tiene en contra suyo los antecedentes. Tiene una causa por intento de violación, creo que es, primero, por supuesto, privación legítima de la libertad, tenía una tovillera y también por abuso sexual, una denuncia por el manoseo de una jovencita en un sometimiento forzoso. También decía, llegó a tener tovillera electrónica y cumplir arresto domiciliario en carácter de prisión preventiva, incluso prorrogada en la ciudad de Viale. O sea, ahora no la tenía, evidentemente, llegó a tenerla. Me parece que tenían. Pero es terrible. Pero igualmente, si tuvo esa medida, también estaría como para que controlen cómo continúa su vida. Es difícil que controlen a la policía en tovillera, imagínate, a los que lo tuvieron en algún momento. Muy complicado. Pero, evidentemente, hay algo dentro del... Más allá de las cuestiones sociales, que si se quieren, hay cosas más humanas y sociales que son difíciles de predecir, pero en lo que al Estado refiere, me parece que hay algunas falencias de mecanismos y resortes que tienen que solucionarse. Y cinco caramelos aparte, aunque tiene que ver con el tema, es lo que pasó con el caso de Julieta Riera. Finalmente, la justicia decidió que Julián Criste siga cumpliendo la prisión domiciliaria, que está desde hace un año y pico, porque saben ustedes que por un recurso legal, la abogada que lo representa, la doctora Barbita se llama, es una abogada que viene especialmente desde Buenos Aires para tratar su caso, logró que Criste, acusado y condenado por la muerte de Julieta Riera, sea revisado en su condena y mientras tanto cumpliendo prisión domiciliaria fuera de la unidad penal. Bueno, ayer la abogada había solicitado que cese la prisión domiciliaria y que quede en libertad absoluta por esto de revisar el juicio que deberá volver a hacerse, ¿no? Y supuestamente sí, pero ellos justificaron que él está mal anímicamente, que quiere salir y que quiere ver a su hijo y hacer actividades con su hijo. Él puede ver a su hijo. Digamos, claro, sí, 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 pero bueno, como en libertad, básicamente, ¿no? Pero el centro de la cosa está en la revisión que se propuso sobre la causa por la que había sido originalmente condenado y después un fallo que fue revisado y que volverá seguramente a hacer materia de un proceso judicial. Eso también hay que observarlo, digamos, porque cuando se tienen los recursos y se tienen los argumentos, cualquier cosa se puede dar vuelta hasta un fallo judicial. Por supuesto. Y una persona que está acusada y condenada de haber matado a otro tirándola por un balcón, en este caso a una mujer con la que mantenía una relación, de repente puede quedar en libertad sin ningún tipo de problemas por el solo hecho de poder haber encontrado las vueltas, que no quita que efectivamente en el proceso judicial haya habido errores. Pero nosotros asistimos todos a un juicio en el que toda la prueba parecía, y evidentemente así lo entendieron también quienes lo condenaron, en contra de este muchacho, ¿no? Digo porque se suman los datos al mismo tiempo. Se ve que hay muchos errores, digamos, en la investigación de los casos, porque si vos te ponés a pensar, el de la Irga Larsa también está planteando que hubo errores y hubo determinadas cuestiones. Se ve que en los procesos de investigación y demás, o hay muchas fallas, o algo tampoco está haciéndose bien. Por eso digo, algo no está funcionando. No, no. Son las 10 de la mañana y 19 minutos, 23 grados la temperatura en Paraná. Cambiamos de tema, vamos a hablar de los regalos del Día del Padre, algunas opciones e ideas que tenemos para ofrecerte. Si a tu papá le gusta la cerveza, esta jarra cervecera está genial. Además cuesta 8.990 pesos, dos copas de vino por 12.900 pesos, un set de parrilla por 44.900 pesos. De manera independiente podés comprar el tenedor y la palita para el asado y el mate 3 en 1, que es una de las revelaciones del momento, porque es vaso, es jarra y es mate todo al mismo tiempo. Y mirá que hermosa presentación. Por 34.990 pesos podés pagar con un 15% de descuento si pagás al contado y en efectivo. Y si no tenés las tarjetas de crédito en 3 y 6 cuotas, todas las opciones para comprar el mejor regalo para tu papá, porque tu papá se lo merece y yo también, en Bazar Zoom, en la Petrolia San Martín y en el Shopping Paso del Paraná. Siempre decimos lo mismo, la salud no es un favor, la salud es un derecho. Si tenés problemas con tu obra social, con tu prepaga, porque incumplen con las prestaciones médicas, comunicate con ellos, que te lo van a explicar de manera simple y te van a ayudar. Gambaros y asociados. Si padecés obesidad y estás pensando en realizarte una cirugía bariátrica, tenés que saber que la obra social está obligada a cubrirte la integralidad de la cirugía. El secreto revelado de Ayelén cada mañana es un vasito de agua y una cucharadita, sopera no, una cucharadita de té, ¿no? Una intermedia de Col Restore, que es una poderosa combinación de colágeno, resveratrol, vitamina C y coenzima Q10 para mantener un cuerpo joven y una mente ágil. Col Restore de Sener Beauty, que se encuentra en la red de farmacias Sener y en tiendaseren.com. Col Restore conjuga los beneficios del resveratrol, colágeno, coenzima Q10 y vitamina C. Restaura y reactiva las funciones biológicas, retarda el envejecimiento, aumenta las defensas, protege el cerebro y el corazón y fortalece huesos, piel, uñas y cabello. Col Restore, más energía y vitalidad. Le abrimos el mensajero. Buen día, Cristian. Están un desastre las obras sociales. En mi caso tenemos UTA, vive cortada. Ahora no hace más de un mes que no tenemos cobertura con bioquímicos, clínicas y lo que más se necesita. Todo mal nos dice Mariana. Ah, nos mandan el informe, ahí les mandó la obra social. La obra social tiene convenios suspendidos, laboratorios, kinesiología, odontología, clínicas y sanatorios y hospital militar. O sea, arreglate como puedas. Es tremendo. ¿Y cómo haces? ¿Por reintegros? Y no, cuando no te aceptan, no te aceptan a veces. No, porque hay algunas que tienen cortados los convenios. Ah, claro, y después lo... Después podés ir a un profesional y después te lo pagan con un reintegro cuando quieren. Pero vos tenés que ser financiista de la obra social a la que la estás aportando. Y claro, ese es el tema. No, no, es muy complicado. Con odontología es... Sí, sí, sí. Porque te dicen, están todas adheridas, por ejemplo, pero después vas y ninguno te quiere atender por obra social. No, además están divididos. Está el círculo odontológico y hay un... ¿Y el círculo médico? No, no, sí, pero los odontólogos están divididos en dos grupos. Hay el círculo odontológico y hay otra asociación de odontólogos. Entonces, de acuerdo a qué obra social es este, va por un lado o por otro. Claro, pero... Y no tenés la capacidad de elegir el odontólogo. Sí, claro, claro. Hola, buen día, amigo Cristian. Estaba escuchando atento de los medicamentos de los que son del PAMI. Creería que cuando se referían en cuatro cajas es si un paciente toma cuatro cajas de un solo medicamento. ¿Qué pasa con los otros? Siendo una persona discapacitados, Parkinson, pérdida de memoria, que tienen más de cuatro medicamentos. Bueno, la ley es clara con respecto a los discapacitados, las personas con discapacidad. Dice que tiene que tener la cobertura del 100% en toda la medicación que consuma. Ahí no hay vuelta. Por eso decía, si necesitan más de las cinco cajas, en este caso no cuatro, sí se puede, digamos, gestionar presentando los estudios médicos, orden de un médico, bueno, toda la cuestión te lo cubre. Buenos días, acá los estamos mirando como todas las mañanas de Elia, Negrucho, Mateo y Jiménez. Pero qué grande, muchas gracias por mirarnos y por avisarnos que nos están viendo. A la gente además que va a otros lugares y nos mira en las salas de espera. Ay, sí. Acá en la sala de espera el doctor te está mirando. Lástima que a veces lo dejan en el mudo, ¿viste? Y sí, que yo lo dejaría en el mudo también. Imagínate escuchándonos toda la mañana. No, bueno, pero me ha entretenido por lo menos. Hola, quería saludar a mi hermanita que el día de hoy cumple dos meses y que tengan un buen día. Se llama Ana Hallison. Mirá qué lindo el nombre. Hanna Hallison. Hanna Hallison. Hanna Hallison. Bueno, no, todavía, primero, todavía no rige porque acaba de ser aprobado por el Senado de la Nación. Ahora vuelve a diputados porque ha habido modificaciones y los diputados deberán aprobarlo. Cuando se apruebe por parte del diputado y después que se homologue y siempre y cuando el presidente no lo vete, porque tiene una capacidad de vetarlo también. Creemos que no, porque lo impulsan ellos. Claro. Lo entendemos. Además ya llamó un nuevo pacto de mayo, digamos. Sí, 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 la lógica sería que no, pero es un país lógico nuestro. Pero bueno, nunca sabemos. Uno nunca sabe cómo puede terminar, pero rige a partir del momento en que se promulga la ley. Lo que entiendo es que sí, es un poco vidrioso porque si a partir de ese momento va a existir una nueva figura laboral, como decía acá un empresario pyme y tiene hace un año un empleado en negro, y al mismo tiempo la nueva legislación no pena las irregularidades anteriores, damos la misma, digamos, en cuanto a quien me parece que va a poder regularizar con este nuevo formato a partir de ahora. Sin que tenga ninguna pena por lo que no hizo antes. Por lo que no hizo antes. Hay que ver, bueno, legalmente cómo es si uno, si rige al momento del contrato y demás, o en general. ¿Cómo? Claro, sí, digamos, la ley rige al momento del contrato porque en ese caso, por ejemplo, si ya pasó hace un año, no debería regir. Porque, digamos, uno contrata o hace determinadas relaciones laborales bajo determinada ley, determinado contrato, determinadas condiciones. Me parece que acá no había relación laboral denunciada, porque es un empresario pyme que tenía un empleado en negro, supongamos, hace un año. Ah, bueno, ahí... Ok, bueno, tendrá que... no, no voy a sugerir nada, pero me parece que llegado el momento y cuando lo quiera regularizar con el nuevo sistema de colaborador, como lo dijo el colaborador, le va a decir, bueno, pero el año que estuve en negro, y bueno, a partir de ese momento ya va a ser otra la historia. Y ahí ya, claro, porque ahí ya estaría regiendo otra ley. Claro. Hola, chicos, un saludo a mi cuñada Candy, que está cumpliendo años, soy Noemi. Muy bien, pero la cuñada entonces que está... Ahí está. Ah, con la bebé. Con la bebé. Mucha gente cumple años. Fue famoso, poco, pero... Es verdad. Hay mucha gente, bueno, que también debe ser famosa en su familia, en su barrio. Por supuesto. Hola, Cristian. Sobre la jubilación, las mujeres que hemos trabajado en negro, no tenemos posibilidad de nada. Gracias por informar, dice María. Bueno, sí, ahora lo que pasó es que la moratoria se extiende, se prorroga la moratoria. Después lo va a explicar bien la doctora Carbó, pero aquellas mujeres que teniendo la edad para jubilarse, como venía siendo hasta ahora, y nunca les habían reconocido un aporte, porque habían trabajado con negro toda la vida, podían acceder mediante este sistema que es pagarse, mientras cobran el sueldo, pagarse los años que les faltan. En algunos casos, todos los años. Bueno, la doctora lo va a explicar mejor el martes que viene, pero eso era un riesgo que se corría. Ahora ya, eso, siempre y cuando se mantengan diputados, lo que se aprobó en senadores, ya dejaría de ser una preocupación. Sí, sí, sí. O sea, una persona que tiene 15 años de... está por llegar a los 60 años para jubilarse, tiene 15 años de aporte, le faltan otros 15 años, va a poder acceder mediante la moratoria. Ir pagando. Buen día. En el gobierno anterior nunca le dieron respuesta, nadie les dio nada, también hubo varios femicidios y hombres violentados cuando son hombres no salen a defender, dice Luis. Bueno, no, porque la situación no vamos... esta es una discusión antiquísima, digamos, pero la situación de vulnerabilidad siempre es de la mujer, la que históricamente estuvo en menores condiciones fue la mujer. No quita que haya casos en que hombres también han sido violentados, por supuesto, pero en la mayoría de los casos han sido las mujeres. Y en cuanto a la contención o a la respuesta a la que se refiere, había planes de atención a las mujeres que han sido, y esto es objetivo, dejados sin efecto. Uno es el plan Acompañar, que significaba que una mujer, muchas veces una mujer violentada, ¿por qué no se iba de la casa? ¿por qué no rompió una relación? Porque no tenía con qué mantenerse. Entonces había un plan que se llamaba Acompañar que hacía que esa mujer al irse de la casa y durante 6 meses tuviera una asistencia del gobierno provincial, del gobierno nacional pagándole, y de la provincia que por ahí le daba una casa, una residencia temporal para que pudiera organizarse un poco. Cosa de que la falta de recursos no fuera un condicionante para que esa mujer dejara el hogar conyugal. Además de asistencia psicológica, acompañamiento y demás, que también es muy importante en el proceso. No quiere decir que esto haya funcionado como un relojito, porque si no, no hubiera habido casos como tantos que hemos visto, pero iba un camino como a, en ese sentido, iba como a dar pasos importantes. También es cierto que en el medio había mucha burocracia y la sigue habiendo, entonces eso a veces dificultaba en el camino de la justicia, por ejemplo. En dar una vuelta que la mujer iba a tomar una denuncia, que no, que el fiscal no estaba, que ve que está, que la comisaría, que pasa, que se demoraba, no tenía la agilidad. De hecho a veces ni le tomaban la denuncia a la comisaría. Sí. No, no, en el comienzo de los tiempos ni eso. Bueno, no, si después te vas a arreglar. Claro. Bueno. Hola, se encontraron llaves que se olvidaron en el cajero de Avenida Ramírez y Marcos Astre. Se encuentran encima de uno de los cajeros automáticos. Ah, mirá, lo dejó ahí entonces, dejó la llave. Vale, sí, lo dejó ahí. Si alguien se olvidó un llavero con el nombre de Avenger, sí, de la Mujer Maravilla, ¿no? Ajá. Es la Mujer Maravilla. Algún fanático. Que lo vaya a buscar entonces ahí al cajero, ahí se lo dejaron. Tengo otro dato para contarles, que son los datos del tiempo. En Paraná, a esta hora, la temperatura está en 23 grados. La máxima pronosticada para hoy es 29. Hoy sería el día más caluroso de esta semana. Y si pensás en el fin de semana, las condiciones de buen tiempo pueden llegar a cambiar, especialmente el domingo. Pero eso no quita que te puedas hacer un asadito. Por eso tenemos la Parri Promo de los Amigos del Viking. Una parrizada para 6 personas, 4 kilos, la armás como querés. Todo por 20.500 pesos. Hacés tu pedido y tu reserva ahora para no quedarte sin. Al 343-415-1990. En El Vikingo y El Vikingo 2, carnes de calidad. Precios sorprendentes todos los días y la mejor atención. El Vikingo y El Vikingo 2. Avenida Almafuerte 2101 y Churrarín 542. Temporada 2023-2024. A ganar con el CAE. Asociate ya mismo y vas a ganar. En la cancha. Y en el quincho. En el césped. Y en el agua. Disfruta del derecho de pileta gratis todo el año. Aprovecha Pacto Amigo. Vos y un socio tienen un 30% de descuento. Y con débito automático sumás un 15% adicional. A ganar con el CAE. El club que querés. Héroes Barbershop. Abrió su nueva sucursal. Tres locales en Buenos Aires y Paraná. Definí tu estilo. Ahora también en Casiano Calderón 1626. Héroes Barbershop. By Fer López. Buscanos en las redes. Cuando vas al local de ropa local. Te dan cuotas sin interés. Y esa cuota de honestidad. Porque a todos los beneficios de nuestra tarjeta de crédito. Se le suma el más importante. Ser local. Y al beneficio de ser local. Le sumamos los mejores beneficios en indumentaria. 15% de ahorro. Más tres cuotas sin interés. Con tu tarjeta de crédito Visa. Pedí la hora 100% online. Banco Entre Ríos. Acá para vos. Instituto Médico Imón. Cuenta con un gran equipo interdisciplinario. Integrado por odontólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas. Médicos clínicos, ginecólogos, gastroenterólogos y pediatras. Instituto Médico Imón. 3 de febrero 975. Teléfono 343-621-9743. Tanques de agua Rotoplast. Electrodomésticos Lombi. Termotanques, calefones, cocinas. También calefacción a gas, leña y eléctrica Lombi, tromen y placas radiantes. La calidad es en cerámicos de Negrini. Acqua, elementos de limpieza. Ventas por mayor y menor con reparto a toda la ciudad. Atención personalizada para instituciones escolares. Atendemos empresas y también el hogar. Acqua, elementos de limpieza. Acqua, tu mejor opción. Este invierno es importante que cuides tu salud y la de tu familia. Revisá con un gasista matriculado los artefactos de gas. Controla que la llama de los artefactos sea azul. Mantén tus ambientes siempre ventilados, aun cuando estén calefaccionados. No uses el horno o las hornallas para calefaccionar. Encende y apaga los braceros o las estufas afuera de tu casa. El monóxido no avisa. Gobierno de Entre Ríos. ¿Estás cansado de los anteojos? Hoy en Paraná existe una cirugía 100% láser. Sin bisturí, con la mayor precisión. Centro de Ojos Doctor Lódulo. Consultas al 431 7022. El regalo ideal para papá está en Calzado Centro. Zapatillas Urbanas Hard Top. 6 cuotas de 7.000 pesos con el plan Cuota Simple. Zapatillas Deportivas Z. 4 cuotas de 13.225 pesos con tu cuenta personal. Y además para ellas, Pantubotas. 6 cuotas de 6.316,67. Calzado Centro. Es el centro para vos. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Abogada, jubilaciones, pensiones nacionales o provinciales, sucesiones y trámites laborales o de familia. Doctora Griselda Ramírez de Carbó. Tucumán 664. En Nuevo Rumbo vas a encontrar precios y calidad. La indumentaria colegial, urbana, ropa de bautismo, camperas, toda la moda. Armamos el ajuar completo para tu bebé. Estamos en Perú 18. La energía eléctrica es un recurso muy valioso. Te brinda confort en tu hogar, conserva tus alimentos, te provee de agua potable, contribuye a cuidar tu salud, te acompaña en tu trabajo, te ayuda a producir y a desarrollarte. Ilumina tu camino, cuida la energía, es esencial para vivir. Enersa, gobierno de Entre Ríos. En A Todo Color Pinturerías, este mes ahorrá y deja tu casa como nueva. Hasta 30% de descuento y 12 cuotas sin interés en todos los productos. Acercate a nuestras sucursales y encontrá lo que necesitas en pintura para hogar, grandes obras y línea automotor. A Todo Color Pinturerías. Más de la nostalgia buscando un corazón Pero vives raro Y aunque esté desordenado Es impermeable al dolor La felicidad A las 10 de la mañana y 35 minutos nos vamos al Hospital Geriátrico Pascual Palma de Paraná. Ahí está Damián Malatesta en vivo desde otro de nuestros móviles. ¿Cómo estás Damián? Buen día. Cristian, ¿cómo estás? Buen día para vos, el equipo, la audiencia. Así es, estamos en el complejo de la Escuela Hogar, estamos a metros del Hospital Palma, Estamos donde funciona el Hospital de Día Doctor Mario Bossi Con una jornada muy interesante porque acá se está cantando, se está bailando Y sobre todo llevando adelante una tarea muy importante relacionada con la reflexión, la concientización Acerca de los adultos mayores, fundamentalmente concientizando sobre el abuso o el maltrato a la vejez. Con nosotros Graciela Mantaras, Directora Provincial de Adultos Mayores Y Esteban Sartore, Directora del Hospital Palma Cuéntanos sobre esta jornada hermosa que estamos viviendo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, nosotros somos los invitados a esta casa, hemos venido a compartir. Bueno, obviamente el marco es el 15 de junio, el día de la toma de conciencia Sobre el abuso y maltrato a las personas mayores. Es un día mundialmente declarado por la Organización de Naciones Unidas De manera que es, bueno, universal obviamente. Bueno, ¿qué vinimos a hacer acá? Primero compartir este espacio tan hermoso que es el hospital de día, pero a la vez la radio abierta que ellos han generado Y que es la muestra cabal de todo lo que pueden hacer las personas mayores, ¿no? Entonces, un día de toma de conciencia tiene que ser un día de visibilización Toma de conciencia debería ser todos los días del año En eso trabajamos también, porque campaña no es un día Campaña es todos los días, todas las acciones, todo lo que decimos y hacemos en pos de las personas mayores Y también campaña es empezar a trabajar con las generaciones más jóvenes, con los niños Porque lo intergeneracional es lo que a nosotros nos va a permitir estar sembrando la semillita Y acá creo que el doctor va a estar totalmente de acuerdo Porque si queremos cambiar una sociedad y una conciencia con respecto de los mayores Tenemos que empezar a criar y crear seres humanos que sean respetuosos y amorosos con las personas mayores En el hospital se ve claramente las diferencias Nosotros estamos acostumbrados a actividades de adultos mayores Y vemos los que están muy activos, los que salen Pero hay otras acciones que no se ven, o situaciones, realidades que no se ven Que tienen que ver con la vejez Sí, efectivamente, bueno, muy buenos días, Cristian, Damián, nuevamente bienvenido a mi querida casa Graciela, gracias por acompañar, por visitarnos Y sí, no solo es el trabajo intergeneracional, bien lo dice Graciela Es el trabajo interministerial Hoy distintas autoridades nos sentamos a trabajar y ver cómo podemos hacer Visibilizar a nuestros queridos viejos Y también interinstitucional Hoy hemos recibido de los distintos centros de jubilados Acá recordemos que también trabajan nuestros queridos viejos Que forman parte de la cooperadora del hospital Que trabajan y juegan al Tejo, al Ñuco Entonces, bueno, todo esto es lo que nosotros queremos contarles Que conozcan y vean Como también otras realidades que tenemos, lo que es la terapia intensiva Distintos servicios que se brindan en este hospital Y que hoy, el hospital de día, está recibiendo pacientes Que han transitado una rehabilitación Que se han ido de alta Y que hoy vienen y trabajan en la radio abierta En el taller de caída En el consultorio externo Con los distintos profesionales Que también remarco, ya sea de fisiatría Quinesiología, salud mental Así que bueno, celebramos este día Esta semana Debemos visibilizar Son ustedes los medios lo que deben hacer Conocer esto Este es un día muy importante Que tiene que estar en agenda pública Esto es un llamado para todas nuestras autoridades En todos los niveles Nacional, provincial, municipal De hacer conocer y poner en valor Como siempre digo, a nuestros queridos viejos ¿Qué señalarías como lo más importante Que debemos tener en cuenta O que debemos pensar O llevar a la conciencia Respecto del trato Hacia los adultos mayores? El buen trato Y acá, lo que nosotros Tenemos que reflexionar es Cómo me gustaría que me traten Y cómo yo trato a mi persona mayor Pero no haciendo una diferencia Nosotros tenemos que entender Que la vejez Es una etapa de la vida Tal cual como es la adultez O como lo es la niñez Entonces debemos tratar A las personas mayores Como sujetos de derechos Entendiendo Y si ustedes me permiten Hace un rato lo comenté Una gran dificultad Y me pongo serio en esto Que lo hablaba con Graciela Es cuando en este hospital Que venimos trabajando Un cambio de perfil En lo cual pacientes que vienen Y transitan una internación Ya sea en la sala 1 Sala 2 Como es la terapia Las salas de rehabilitación El hospital de día Y muchas veces Hay pacientes que Necesitan volver a su casa ¿Por qué? Porque ya tienen Una alta hospitalaria Y sabe usted Cuál es la realidad Que nos encontramos Y vuelvo a decir Me pongo muy serio Y amerita esto Familiares Que no quieren retirar A sus personas mayores De esta institución A pesar de tener Una alta hospitalaria Esto es donde nosotros Y hago un fuerte hincapié En que se debe conocer El cambio de perfil Y el buen trato Hacia las personas mayores Y me imagino Que todo esto Desde la dirección Buscando que Pueda ser réplica En toda la provincia Es decir Llegar a todos los rincones En la provincia Para estimular Este tipo de prácticas Actos O vincular justamente A los adultos mayores Sí En realidad Parte del trabajo Que hemos encarado Hasta ahora En la dirección Es instar A los municipios A que creen Si no lo tienen Áreas de adultos mayores O de personas mayores Mejor dicho Porque por ahí Están las áreas Dedicadas a niñez Luego se crearon Las áreas Dedicadas a mujer Pero curiosamente O no tan curiosamente No hay áreas De personas mayores O sí Pero vinculadas A discapacidad Hay una Negativa asociación Entre ser una persona mayor Y ser un discapacitado A mí me parece interesante También reflexionar Si me permitís Que Todos somos seres Envejecientes Todos fuimos niños Y si tenemos la suerte De poder seguir viviendo Todos vamos a ser viejos Ahora ¿De qué manera Vamos a ser viejos? Y ahí es también ¿Cómo queremos llegar a viejos? ¿Y cómo queremos Que se nos miren Y se nos traten Como viejos? Bueno Ese es un trabajo De todos los días Y responsabilidad De todos nosotros Gracias a los dos Muy bien Hermosas jornadas Se está viendo aquí Seguramente lo están viendo En las imágenes Parte de lo que ha estado sucediendo No entro ahora Porque seguramente Tal vez tenemos algún Problemita técnico Pero les puedo asegurar Que se la está pasando muy bien Y sobre todo Mostrando Visibilizando La tarea de todos los días En este hospital de día Y también Las acciones en el hospital Palma Gracias Damian Celebramos lo que están haciendo Pero qué preocupante El dato que da el doctor Sartore De gente que Teniendo la alta médica No es retirada por su familia No los van a buscar Los dejan abandonados En el hospital Esto es tremendo Es tremendo Lamentablemente No es nuevo Pero parece que se agudiza Más en esta época Cambiemos de tema Nos vamos al encuentro De otro móvil En este caso Con Andrea Venturini Andrea, adelante Muchas gracias Cristian ¿Te acordás cuando vos Querías conocer Un lugar de la ciudad Le preguntabas a tus abuelos O a tus papás Si se acordaban De alguna historia O bien recurrías A algún libro Que tuviese que ver Justo con el lugar En el que vos querías Saber algo más Sin embargo Ahora la ciudad Solamente Con tener un lector De QR Te remite a cualquier lugar Del tiempo Y personajes Que han hecho De la ciudad de Paraná Lo que hoy es Junto a nosotros Está Mara Musia Que es la encargada De un proyecto Que se llama Ciudad y Memoria Exactamente Andrea ¿Qué tal? Buenos días Buenos días a todos Bueno, este proyecto Que es impulsado Por la municipalidad Se inició En el 2023 Y esta gestión Decidió continuarlo Tiene En este momento 60 lugares Identificados En toda la ciudad Como te decía Inició en la peatonal Y ahora se expandió A todo lo que es Alameda de la Federación Todo lo que es El sector Cerca de Cinco esquinas Calle Carbó Incluyendo muchos edificios Para contar su historia Esto En este momento Estamos en el cumpleaños De la ciudad Este mes Lo estamos festejando Y bueno La intendenta Nos pidió Que aprovecháramos La oportunidad Para colocar La segunda Etapa Que en el día de ayer Se instalaron Así que Tanto paranaenses Como turistas Van a poder disfrutar De estos Código QR Que están alojados En un sitio En la página web Del municipio Y que Bueno Con solo Escanearlos Con el teléfono Y la cámara Del teléfono Se va a poder Acceder a la historia En cada uno Se puso Como nombre Quien era El propietario Original Es decir No Que es hoy Sino Que fue Y como llegó A ser Lo que es hoy ¿Cuáles son los que más Te llamaron la atención Y como hacen ustedes La investigación Para dar con aquel Primer eslabón De esa historia Bueno Fue muy 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 importante El aporte Del arquitecta Mariana Melem Que actualmente Es directora De patrimonio De la municipalidad De Paraná Ella fue quien Nos aportó Información Respecto a Bueno Toda la historia De estos edificios Y bueno Todos tienen La verdad que No quiero hablar De un preferido Porque A mi me apasiona La historia Me parece que Hace a nuestra identidad Que es muy importante Que la conozcamos Y que Bueno Que la refresquemos Nosotros acá En el equipo La verdad que Bueno Nos fuimos enganchando Muchísimo Y realmente Bueno La historia de Paraná Es increíble Bueno También cumplimos 170 años De ser capital De la confederación Argentina Bueno Un hito Que creo que Como entrerrianos Debemos Tener Valorar Y bueno Llevar Como insignia Digamos ¿Cuáles no deberíamos Dejar de visitar? Para cuando estás En la zona del centro ¿No? O en la zona Más conocida De la ciudad Bien El recorrido Yo lo iniciaría Como sugerencia En la plaza Primero de Mayo Allí En el entorno Están identificados Bueno Edificios Como la catedral El palacio Municipal La escuela Normal Que fue Bueno La primera escuela Normal del país Luego Seguís caminando Por la peatonal En la plaza Alvear Bueno Está la Capilla antigua De la iglesia De San Miguel Y en este momento También toda La meda De la federación Hasta llegar Al final Al monumento Al general José Justo José de Urquiza También Después la escuela Puerredón Tiene su QR Bueno La escuela Centenario Y saliendo Por calle Carbó La parroquia Sagrado Corazón De Jesús También La iglesia Del Cristo Redentor El Cristo En sí Que también Tiene una historia El castillo Que está en representativo De esa zona alta De nuestra ciudad También tiene su historia Bueno Realmente Son historias cortas Hoy día Que bueno Que Todo es más rápido Podemos ir rápido Recorriendo Pero hay 60 sitios Identificados En este momento Así que Invitarlos Tanto a paranaenses Como A los que nos visitan Que bueno Que puedan recorrer Estos espacios Y seguir Seguir conociendo Nuestra historia Una vueltita Por la ciudad Todo lo que descubrimos De lo que tenemos De historia Gracias Mara Y acá está La licenciada Florencia Bruno Que es parte De este equipo Muy joven Que está destinado Entre otras tantas Cosas de comunicación A realizar A generar estos QR Y a repasar la historia Sos muy jovencita De todos los lugares Que ustedes detectaron Y que se puede acceder A su historia Con el QR ¿Cuál fue el que más te gustó? A mí me impactó mucho El de McDonald Que es el ex palacio Rosenborg Perdón si no lo pronuncio bien Porque es un lugar De que pasamos todo el tiempo Y de pronto Conocer que ese lugar Tiene historia Que no es solo Un edificio más Sino que además Se conecta Con los habitantes Más importantes Que tuvo la ciudad Para mí fue muy interesante Fue casi un viaje Hacia lo que ha sido La ciudad de Paraná Sí, sí De pronto era como que Mientras más íbamos Investigando sobre los edificios Más querías conocer Y decíamos Ay, si agregamos más lugares Fue como una cosa De que nos gustaba O sea Había que elegir lugares Pero Pero de pronto Es como que queríamos Conocer cada vez más Muchísimas gracias a ambas A partir de ahora entonces En la ciudad de Paraná Con solo tener un teléfono Y una cámara Para poder acceder Al QR ¿Se puede visitar La historia viva En la ciudad de Paraná? Tiene que ver con la memoria En algunos casos Con lo más pintoresco De lo que ha sido La sociedad De su tiempo Con otro justamente Con el capítulo Asociado a la memoria Y como la ciudad de Paraná También vivió Los momentos más difíciles Del país Lo cierto es que A partir de ahora No solo miremos para arriba O los carteles de las calles Sino que Miremos también para abajo Porque eso va marcando El camino de lo que somos Muy interesante Está bueno eso La verdad que Además Bastante común verlo En otros lugares Y especialmente En ciudades turísticas Donde son Referencias importantes Estos códigos QR Que permiten acceder A información Y me parece Que va en consonancia Con el nuevo eslogan Que tiene la municipalidad Que dice Ciudad de historias O una cosa así Si de hecho quieren Justamente en este mes De la ciudad Revalorizar un poco Y que la gente Conozca la historia De Paraná Que muchos no la conocen En Rivera Shopping Regalar se puso de moda Hay opciones para Papá en indumentaria Calzados, perfumes Tecnología Bolsos y valijas Ropa interior Pero además Aprovechá los días 12, 13 y 14 de junio Porque con tu factura De compra de 80 mil pesos Tenés de regalo 20 mil pesos En APA Gift Car Para usar en locales adheridos Un vino Finca Magnolia Malbec Y más Descargate APA Y enterate En Rivera Shopping Con tu regalo Hay más regalos Rivera es tu shopping En Santa Fe La promoción sigue Hasta el viernes Hasta el viernes Así que hay que aprovechar Está cumpliendo 30 años Molino San José Desde el Parque Industrial de Paraná En las mesas argentinas De todo el país En un mundo Donde los sueños Se mezclan con la realidad Hay historias Que trascienden En el tiempo Historias de sacrificios Y desafíos Que inspiran Y alimentan La pasión Hoy celebramos 30 años De una de esas historias La nuestra Y estamos más seguros Y orgullosos Que nunca De que el camino recorrido Fue el correcto Molino San José 30 años La misma pasión Y aquí los 20 premios De la tómbola De la tómbola de Entre Ríos En el sorteo De la previa Esta mañana En primer lugar En primer lugar El primer lugar De la tómbola de Entre Ríos 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 Carnes Carnes de primera calidad Vinoteca propia Y todos los días Una gran variedad De platos Elaborados por Sebastián Rodríguez Vivanco Vení a conocer El Establo Una novedosa propuesta En Paraná En la esquina De Color Y San Luis Ya nos estuvieron preguntando Los precios Los modelos Todo lo que ustedes Pueden encontrar En Ríos y Paraná En regalos Para el Día del Padre También en materia De estos parlantes Recursos de sonido Espectaculares Ya los probamos Nosotros acá también Hoy no los vamos a probar ¿Podemos poner una canción? ¿Vos podés? Tengo una sinfónica Para el día De calor ¿Lo tenés conectado? Lo tengo conectado Por Bluetooth A ver cómo suena A ver Ah, tengo el volumen acá Te pongo Te pongo la música Para ir a la pausa Claro Y vos ¿Ya registraste tu marca? Hacé la tuya Mimarca.com.ar Zen Spa para mascotas Peluquería canina y felina Cortes a máquina y tijera Recuperación de mantos Deslanados Colorimetría Y cortes de uñas Guardería canina y felina Libre de caniles Y en un ambiente familiar Zen Spa para mascotas Hernandarias 1718 Casi Avenida Zani Capacitate para trabajar Aprende un oficio De rápida salida laboral Convertite en neurocuidador Un curso 100% online Con videos Gráficos Y textos Asesoramiento Y seguimiento Personalizado A cargo de profesionales Con amplia experiencia En neurocuidados Con el aval De Universidad Duárceló Y la Fundación Zener Averigua más Zenercursos Es especial Es único Es tu papá En el mes del padre Acércate a nuestras sucursales De Previsora del Paraná O ingresá a nuestra tienda web Y hace que su día sea mágico Encontrá el obsequio Que estás buscando para él Llévalo con todos los medios de pago Y en pequecuotas El día de papá Lo disfrutás Junto a Previsora del Paraná Los invito a conocer en Paraná Eger House Emporio de la Madera Aquí vas a encontrar Todo lo que necesites Para tus proyectos Placas, cerrajes y maderas Un estudio propio Asesoramiento personalizado Y tecnología de última generación Eger House Emporio de la Madera Rondó 500 En Paraná El mejor regalo para papá Encontralo en derrico.com Aprovechaste el 16 de junio Descuentos imperdibles En hasta 12 cuotas sin interés Compra ya y sorprende a papá Derrico.com Shopping paso del Paraná De 10 a 21 horas Consultar legales en derrico.com Magalí Paraná Bazar Polirubro Librería Juguetería Todos los días te ofrecemos Descuentos por pago al contado Promociones Tarjetas de crédito 3 y 6 cuotas sin interés Encontranos En 25 de mayo 178 Paraná Tanques de agua Rotoplast Electrodomésticos Lombí Termotanques Calefones Cocinas También calefacción a gas Leña y eléctrica Lombí Tromen Y placas radiantes Evitemos el dengue Da vuelta a recipientes Limpia aire en maleza Tapar recipientes Donde tengas agua limpia Tira a recipientes Que no uses Si tenés síntomas No te automediques Consulta a un médico Gobierno de Entre Ríos El almacén local Sabe que cuando llegás Corriendo Más que el descuento Necesitas que te atiendan Porque a todos los beneficios De nuestra tarjeta de crédito Se le suma el más importante Ser local Y al beneficio de ser local Le sumamos los mejores beneficios En supermercados Ahorros en un montón de supermercados Con tu tarjeta de crédito Visa Pedí la hora 100% online Banco Entre Ríos Acá para vos Este año La industria de las telecomunicaciones Se encuentra en Paraná Capacitaciones Y posición comercial Con lo último De equipamiento Para estudios de radio O TV Y soluciones Para proveedores de cable E internet Te esperamos El 26 y 27 de junio En el Centro Provincial De convenciones de Paraná Acreditaciones sin cargo En encuentrosregionales.com Continúa el éxito Que todo Paraná comenta Circo Mundial 2, 2, 2 por 1 Última semana del circo En Paraná 2 por 1 Sí En todas las ubicaciones Ubicado frente A Plaza Mujeres Centrarrianas Exipódromo Carpa Califaccionada Circo Mundial Vas a aplaudir de pie Y mire como lo prometimos Ahí sobre la hora Pero llegó Gustavo Para hablar de esta propuesta Que es muy interesante Complemento de lo que hablamos La semana pasada Totalmente Cristian Pensando siempre En el Día del Padre Pensando En la época del año Que es Citrus Que es árboles Que es plantas Que es producción Que es comida Que es el proveer Del papá Del padre de familia Que mejor Que llevar esto Llevar esto A la casa Al regalo Un lindo árbol Y bueno Como siempre Hoy Acompañado ya De un elemento De huerta abajo Más allá del símbolo Es la debilidad De muchos padres También tener una huerta Tener su propio arbolito Y que también viene un poquito La idea del abuelo Del papá Del papá De mi papá Que tenía el limonero Que tenía el naranjo Que se va heredando En la casa Que se va heredando En la quinta Entonces eso es muy importante Que estas nuevas generaciones Vayan nuevamente plantando Para que siempre Este esta cuestión cultural De poder cosechar La fruta fresca A tu jardín Eso es fundamental Y también emblemáticamente Que deja siempre un recuerdo enorme Pero muy lindo Y por los aromas Y que además emblemáticamente Acá coincide La fecha Del día del padre Con la producción De fruta De citros De citros Claro Porque por ejemplo No sé si querés plantar Un ciruelo Te va a florecer O una higuera Una higuera Que te va a dar En enero Lo asociás más A la fiesta Que realmente Al día del padre Y bueno Como siempre decíamos Tenés muchas variedades Y muy lindas En un muy buen tamaño Todos cultivados Y homologados Con calidad de procedencia Y realmente Con una etiqueta Que te va a decir Que es lo que vas a consumir Y no solamente El citros Como propuesta Sino también abajo Fíjate que trabajamos Con cilantro Con lechugas Mantecosa y criolla En estas dos Y allá también Que te llamó la atención Ahora que vos dijiste ¿Qué es esto? Dijiste vos Claro Una planta mutante ¿Qué es? Una lechuga rubra Mirá Lechuga colorada Que también es muy linda Y es muy rica Muy apetitosa Claro Esta lechuga Vos la podés ir consumiendo Y se va renovando Exacto La idea es Cuando vos haces Un huertil pequeño Así en tu casa No es cosechar Toda la planta Sino es ir retirando Las hojas de abajo Y tener en varias macetas Entonces eso te va a permitir Retirar una buena cantidad Como para hacer Todos los días Una ensalada fresca Me ha contado gente Que ha ido a comer A la casa de Gustavo Verá que Él saca La lechuga Directamente de la huerta Y hace la ensalada Exacto Y tiene un sabor diferente Si llevas el asado Claro Que hay una diferencia Claro Eso no te contaron Esa parte No Es que saberla Es un detalle Un detalle pequeño Mirá que hermoso El ámbito Que nos han creado Aquí con las Por supuesto Eso es un limonero Que seguramente De las cuatro estaciones Fíjate que Va teniendo fruto y flor Claro Este por ejemplo Es un pomelo Este rojo Que es ese Que dicen pomelo sanguíneo Que tiene muy poca espina Mucho jugo Y que también es el pomelo Que sirve para mesa Para comerlo como fruta Para un trago Para un trago también Exacto Lo que le gusta a la coquelería Lo utilizan mucho El pomelo es una planta Más compacta Da mucha fructificación Y lo va a tener Durante muchos meses Dando frutos O sea que no es tanto Por ejemplo Como una mandarina Una naranja Que produce Y ya en poquitos días Ya cae toda la fructificación No El pomelo Es como el limón Se sostiene más El fruto En la planta La propuesta Es entonces Que se den una vuelta Por el vivero Hoy, mañana El sábado Si quieren Estamos en plena buena semana ¿No? Está la buena semana Totalmente Estamos con la buena semana Del Bersa Que también eso ha traído Mucha clientela La gente se le ha facilitado La compra Sobre todo la compra Para parques Para jardines Para compras importantes Porque tienen muchas cuotas Tienen un descuento Así que eso también Hay que aprovecharlo Porque es una muy buena ventana En cuanto El clima Y la cuestión económica De poder comprar Una cantidad de plantas Y pagarlas Con muy buena facilidad Y además Se puede dar vuelta Por el vergel Tomarse algo también Riquísimo Café De primera calidad Comer algo rico también Sin dudarlo Gracias Gustavo Nos vemos la semana que viene Nos vemos la semana que viene A ver cuántas plantitas Más pudimos vender Ah y tenemos Sorteamos Las que estamos En la cuenta de Instagram Nunca es tarde TV Ahí está el video Con los cuatro O tres Los tres Tres era ¿no? Dice acá el gerente Brunengo Son tres No vamos a regalar cuatro Porque se entra en déficit Fiscal Dijo Milley Los tres arbolitos De Citrus Que sorteamos Para el Día del Padre Y los sorteamos mañana Gracias Gustavo Ah perfecto Mañana entonces Nos entregamos el domingo Nosotros por el negocio Exactamente Muy bien Ahora les cuento que Se picó nomás Llegó la gran Tasty Spice De McDonald's Y hasta Santiago del Moro Lo sabe Ellos se pidieron La nueva gran Tasty Spice De McDonald's Y eso significa Que hoy Se pica Mirá Tenía un hambre Como no te alcanzó Con los tres goles Que te comiste hoy Y vos Estás comiéndome las dos manos Pensé que no las habías traído Nueva gran Tasty Spice De McDonald's Se picó Muy bien Nos vamos Nos vamos Agradeciendo como siempre El Epatri Azul Petróleo Está muy buena Me gustó Capaz que me la dejé Está buena Me gusté Gracias a todos Ustedes por habernos acompañado Nos vemos mañana Viernes Mañana Quédense aquí en la programación De Canal 11 Ya se encienden las hornallas De la Cocina del 11 Nosotros regresamos Mañana Viernes Ya En los estertores De esta semana Para ser juntos Nunca es tarde Hasta las 11 Y por el 11 Nunca es tarde Tironia Tironia Que levantamos Argentina Tú Ya ¡Gracias!